Bienvenidos a todos, todas, todes en este momento. Les pedimos disculpas, los ajustes técnicos es complejo, hay mucha gente, está buenísimo. Y bueno, vamos a dar inicio a esto, a este conversatorio. Primero les vamos a comentar brevemente de qué trata, digamos, quiénes somos los que organizamos este encuentro. Nuestro grupo Siembra de Colonial surge en el año 2018 como un grupo independiente, conformado por personas a las que nos atraviesan y movilizan intereses y búsquedas en común, aunque provengamos de distintos campos y experiencias. Muchas de nuestras inquietudes se vinculan estrechamente con las propuestas de la opción de Colonial y su enfoque desde la matriz colonial del poder. Tomamos las perspectivas de autores fundacionales, tales como Aníbal Quijano, Walter Miñolo, aquí presente, y Enrique Duzel. Como grupo, nos convoca el estar, el encontrarnos para conversar, el hermanarnos, aún viniendo de y con historias muy diferentes. Nos convoca también. Parece que no se escucha, Andrea. Están diciendo que está muy bajo el volumen. A ver, ya lo corregimos. ¿Acá se escucha mejor? ¿Se escucha mejor ahora? ¿Ahí? Bien. Entonces... Escucha bien. Sí, 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 ya. Como grupo, nos convoca el estar, el encontrarnos para conversar, el hermanarnos, aún viniendo de y con historias muy diferentes. Nos convoca también el deseo de sanar nuestras heridas coloniales. Heridas que traemos desde la infancia. Nacimos en la colonialidad sin saberlo. Nos escolarizaron en la modernidad. Heridas que, por ello, si bien son personales, en todos los casos, son la consecuencia del modo en que nos ha atravesado y nos atraviesa la matriz colonial del poder, con todos sus mecanismos de control. De la subjetividad, del conocimiento, de la economía, de la autoridad. Nos convoca la conversación como modo de intercambio y pensamiento colectivo. La palabra dicha y escuchada para reexistir como seres sensibles, desenganchades de la matriz colonial, viniendo, viviendo y luchando en comunalidad con la totalidad de la vida. Finalmente, nos convoca a la decisión de desprendernos de la modernidad y su institución destitutiva como única opción, porque creemos, junto con tantas otras personas, que hay otras opciones y que hay otros mundos posibles. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches. Sí, sigo yo. Buenas noches a todos. Yo voy a continuar comentándoles un poco algo más estrechamente relacionado al tema del conversatorio de hoy. Desde la perspectiva decolonial, la idea, anudada a la colonización, de clasificar a las personas según su raza, fue el instrumento más eficaz para la inferiorización de los pueblos y sus saberes, y justificó la dominación, la esclavización y la explotación laboral. Los procesos de racialización legitimaron también la ocupación y expropiación de tierras y el extractivismo de los recursos vivientes, humanos y no humanos, a fin de perpetuar las relaciones de producción capitalistas. Aníbal Quijano considera la colonialidad y la invención de la idea de raza como precondición para comprender el orden del sistema mundo moderno capitalista. Quijano nos dice, desde el comienzo de América, los europeos asociaron el trabajo no pagado o no asalariado con las razas dominadas, porque eran inferiores. Y esta explotación no podía ser explicada al margen de la clasificación racista, por lo tanto, fue constitutivamente colonial. La decolonialidad busca salirse, subvertir estos cánones, relatos y modelos normalizados por la retórica moderna, en los que el desarrollo y la modernización son el horizonte, el punto de llegada. Busca desencubrir que todo ello se entronca de manera sistémica con fenómenos de subalternización y deshumanización, como el que hoy nos convoca a conversar, el racismo. Pasamos, Andrea, pasamos a la presentación de Fernando. Sí, la dinámica va a ser presentar, vamos a presentar a los tres conversadores, y después vamos a dejarles más o menos, van a tener unos 15 minutos para exponer algunas cuestiones que ellos consideren importantes o que les interese en esta ocasión. Vamos a dejarles, vamos a dejarles más o menos, vamos a dejarles más o menos, vamos a dejar un ratito para que conversen entre ellos, para que haya un intercambio, y después sí dejaremos un momento, un rato, para todos, para participar. Así que, bueno, voy a presentar entonces a Fernando, o Anacuni Mamani, nació en... hola Fernando, bienvenido, acá estamos. Fernando nació en La Paz, Bolivia, y es de origen Coyana, Aymara. Fernando es licenciado en Derecho, diplomado en Investigación y Pedagogías Interculturales y en Educación Superior. Ha recibido el título de Doctor Honoris Causa en Transformación Humana por parte del Instituto de Sambuling en Washington, Estados Unidos. Desde 1983, en Sudamérica, Centroamérica y Europa, se ha dedicado a conversar sobre el valor de los saberes ancestrales y a motivar el retorno de las prácticas comunitarias. Durante la gestión de Evo Morales, entre 2006 y 2007, integró el equipo como especialista en filosofía y cosmovisión ancestral, que realizó el diseño curricular de la ley Abelino Cignani-Elizardo Pérez, en su primera etapa. Entre los años 2008 y 2014, ejerció el cargo de director ceremonial del Estado Plurinacional de Bolivia, con el rango de embajador en el Ministerio de Relaciones Exteriores. El 22 de enero de 2017 fue nombrado Ministro de Relaciones Exteriores, cargo en el que continuó hasta septiembre del 2018, en que lamentablemente fue usurpado el poder. Es autor del libro Vivir Bien, Buen Vivir, Filosofía, Políticas, Estrategias y Experiencias de los Pueblos Ancestrales. Bien, presento a Walter Miñolo, no, presento a Walter Miñolo, Graciela, te paso la palabra entonces. Sí, presento a Federico primero, ¿sí? André. Así va a ser el orden de los expositores. Federico Pita nació en la ciudad de Buenos Aires en 1979. El activismo a favor de la causa afro-argentina es parte de su historia familiar, ya que su abuelo, Justo Pita, fue uno de los organizadores de las fiestas de carnaval de la comunidad afroporteña de la segunda mitad del siglo XX. Su tía, Micaela Cuello, fue cofundadora del club afroporteño Martín Fierro, y su tío abuelo, Enrique Nadal, exiliado durante la última dictadura militar, fundó el Comité Argentino-Latinoamericano contra el apartheid. Federico es politólogo por la Universidad de Buenos Aires y activista afro-argentino. Federico es fundador de la diáspora africana de la Argentina, DIAFAR, es miembro de la Articulación Regional de Afrodescendientes de las Américas y el Caribe, ARAC. Federico es integrante del grupo de trabajo CLACSO, Crisis Civilizatoria, Reconfiguraciones del Racismo, Movimientos Sociales Afro-Latinoamericanos. Bueno, y nos queda la presentación de Walter Miñolo. ¿Continúo? Entonces con Walter. Sí, sí. Walter Miñolo nació en Corral de Bustos, en el límite de la provincia de Córdoba, a cuatro kilómetros de Santa Fe. Es la pampa gringa chica, donde llegaron los inmigrantes italianos desde finales del XIX y principios del XX. Más tarde se trasladó a la ciudad de Córdoba para continuar con sus estudios. Los seguiría en París durante la dictadura de Honganía, cuando todos sus profesores ya estaban en el exilio. Así obtuvo su primer título en semiótica, aunque luego se dedicara enteramente a investigar la colonialidad y a pensar la decolonialidad. Entre sus libros más recientes sobre la temática se encuentran Desengancharse, La retórica de la modernidad, La lógica de la colonialidad y La gramática de la decolonialidad, de 2007. Sobre la decolonialidad, conceptos, análisis, praxis, en coautoría con Catherine Walsh, en el 2018. E Investigaciones decoloniales, pensamiento fronterizo y las políticas del saber, sentir y creer, a publicarse en 2021. Walter es profesor e investigador principal en diversos institutos, centros y universidades, y ha recibido múltiples distinciones, entre las cuales destacamos el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de Buenos Aires, en 2015. A partir de ahora, los conversadores conversan. Le cedemos la palabra entonces a Fernando. Muchas gracias. Muy buenas noches para todos los hermanos y las hermanas. Si me permiten saludar en mi idioma nativo, natural, aymara, gilatanaka, kuyakanaka, askiu arumakipanai, takanakataki, ichauroha, amastasiñani, amuitañani, sumasarnakañataki, sumatakiru sarnakañataki, wali, askiu arumakipana, lakenakataki, gilatanaka, kuyakanaka. Para mí es grato esta noche, pues, ser parte de esta reflexión de un tema central, no solamente para Latinoamérica, sino para el mundo. Desde 1492 empieza una etapa para Abya Yala, hoy llamado América, un proceso que hoy lo denominamos el proceso de la invasión. Y es por eso que si tenemos que reflexionar, como ha dicho bien quien es la que nos presentaba, que debemos hermanarnos, para el hermanamiento es importante ver las realidades en las que estamos transitando todos nosotros. Y para ese hermanamiento amerito una reflexión profunda de esta tierra sagrada, de la Abya Yala, hoy llamada América, que cobija y abraza a todos. Que cobija y abraza a todos. Sabemos que estos procesos desde la colonia 1492 empezó más que un descubrimiento, una invasión, una invasión. Eso ya está, ya amerita ir aclarando en la historia oficial. Sabemos que por muchos datos ya arqueológicos e históricos, antes de 1492 hubo procesos migratorios muy importantes de vikingos, celtas, fenicios. incluso en el año 1465 una expedición muy importante de 20.000 hombres del Inca Maitac de Huayna Capac que empezó a surcar el Pacífico hacia la Polinesia. Es decir, había procesos de interacción migratoria muy importante entre los continentes. pero en 1492 empezó un proceso de invasión y de saqueo que durante la colonia pues se mantuvieron en desmedro de los pueblos indígena originarios, en desmedro de los pueblos afros. Es por eso que esa lucha empieza ahí, empieza una resistencia durante la colonia. Hubo bastantes momentos importantes de resistencia en esa estructura colonial. Esa estructura colonial fue muy extrema a tal punto que incluso los propios criollos eran excluidos de este sistema social, peor aún los indígenas y los afros. En los tiempos de Potosí en la época colonial los afros tenían la esperanza de vida de 3 a 5 años de vida porque estaban abrumados por el trabajo, porque la esperanza de vida estaba limitada a un periodo muy pequeño, al igual que los indígenas. En el año 1781, en el año 1781, se articula un proceso de resistencia muy importante de los pueblos indígenas originarios. La resistencia de los catari y la resistencia de los amaros. Los catari y los amaros. En quechua y en la limara significa la estrategia de la serpiente que resplandece. Esta estrategia articuló desde Perú, desde Bolivia, en varios lugares. Tupac Catari, Tupac Amaru, Tomás Catari, Damaso Catari, Bartolina Siza, Micaela Bastidas, Curuz Allawe. Durante 10 años se articuló para un proceso de liberación. Pero en esos tiempos, ¿qué es lo que dijo el criollo? El criollo dijo, la liberación de los indios solamente ocurrirá por la lucidez del criollo y por la acción del criollo. Después de eso, ustedes conocen la historia de los Tupac Catari y los Tupac Amaru. Una resistencia muy importante que quedó en la historia. Continuó los procesos de resistencia, pero como los criollos se vieron afectados en la estructura de poder en Latinoamérica, iniciaron sus propios procesos libertarios de 1800 para adelante. Por eso es que los procesos revolucionarios libertarios en América Latina fue simplemente un traspaso de poder del blanco al criollo. Ahora el criollo había tomado los estamentos y la estructura del poder, pero igual seguía sometiendo a los pueblos indígenas originarios y a los pueblos afrodescendientes. Por lo tanto, el periodo republicano del Estado-Nación tampoco resolvió este tema central de la deuda histórica, arrastrado desde la colonia desde el año 1492. Los pueblos indígenas originarios, los pueblos afrodescendientes, simplemente eran constituidos como fuerza de trabajo. Más aún, bajo nuevas estructuras como la MITA, el trabajo obligatorio, prácticamente era exaccionado y prácticamente exterminado en algunos pueblos. En Norteamérica, en lo que es norte de Avialala, fueron reducidos en reservaciones indígenas, en las cuales hoy actualmente están ahí en un lugar especial, entre comillas, controlado. En Centroamérica y en el Caribe, los pueblos indígenas originarios fueron exterminados. En Sudamérica, si fueron mantenidos, fueron mantenidos como fuerza de trabajo y como fuente de impuestos. Todo el periodo republicano fue una historia de desestructuración de las comunidades indígenas originarias en el continente. Es por eso que en mi país, en Bolivia, un país de gran extracto plurinacional, de raíces milenarias, aquí ya vemos más de 36 naciones indígenas originarias, con lengua, con idioma, con cultura, con música, con una lógica, en la cual nos sentimos muy orgullosos. Pero en la historia republicana de Bolivia, pese a que nosotros somos mayoría acá en Bolivia, como en Guatemala, como en Ecuador, no había un presidente indígena. Pero el 18 de diciembre del año 2005, se emitió un voto muy importante para nosotros. Cambió la historia. Porque ese domingo, el 18 de diciembre del año 2005, habíamos elegido por primera vez a un presidente indígena, Evo Morales Aymar. Se conmocionó nuestra historia, se conmocionó nuestro país, se conmocionó nuestra vida y empezamos todo un proceso. Ese proceso que continuó una nueva etapa, pasar del Estado-Nación republicano, del Estado uninacional al Estado plurinacional, de esa estructura colonial, uninacional, individual, jerárquico, machista, al Estado plurinacional. Durante 14 años, Bolivia vivió un proceso inédito en la historia de Latinoamérica. Bolivia había logrado una inestabilidad social, política, económica y un crecimiento importante en la región, liderando la región a la cabeza de un hermano presidente indígena en la que estaba logrando resultados importantes. Pero ocurre un golpe de Estado en noviembre del año 2019. Ocurre un golpe de Estado en el cual detienen, es el golpe de Estado del gringo al indio, porque el único error fue tener resultados importantes con nuestra propia lógica de administración basadas en principio como la honestidad, como la responsabilidad y sobre todo con la política social de velar por los pueblos indígenas originarios y por todos. cuando se hizo el golpe entraron con la Biblia como en la colonia, porque la colonia utilizaron dos símbolos, la espada y la Biblia. La espada es la obligatoriedad y la Biblia es la imposición de una lógica, de una lógica, de una forma de pensar, esa estructura colonial. Y en noviembre cuando entraron al palacio de gobierno, el gobierno de facto entró con una Biblia y dijeron textualmente, hoy está retornando Dios al palacio y nunca más va a volver la Pachamama. Esa es la lógica que aún pervive hoy en día. Y hoy día en Bolivia estamos siendo catalogados como salvajes, como hordas salvajes por sólo pensar por lo que somos nosotros mismos, por querer tener dignidad, por querer tener nuestro propio camino, nuestro símbolo ancestral como la huipala, hoy en Bolivia está siendo victimizada, está siendo perseguida. ¿Por qué? Por una lógica racista colonial que todavía persiste no solamente en Bolivia sino en el continente. Esa lógica hoy todavía aún es parámetro mientras no se resuelva esa deuda histórica. La palabra hermandad sonará también como cuando alguien levanta la bandera blanca, simplemente como un símbolo, como de buena intención, pero no de una solución real. La deuda histórica que arrastramos desde la colonia desde el año 1492 se traduce en aspectos económicos, sociales, pero sobre todo espirituales. Hoy día tenemos todavía en Bolivia y en el continente en el Aviala nuestra espiritualidad. Nosotros nos movemos con la Pachamama porque la Pachamama es la fuente de vida, porque la Pachamama es donde emerge todo lo que nosotros podemos hacer. La Pachamama es nuestra fortaleza. El derecho fundamental de Occidente es la vida, pero el derecho fundamental para los pueblos indígenas originarios es la Pachamama, porque sin la Pachamama no existe la vida. Por eso es que es muy importante estos aspectos. Yo he sido profesor de colegio de niños y niñas en La Paz, Bolivia, de lo que se llama primaria aquí en mi país, y era profesor en un colegio privado, en una zona pudiente acá en la ciudad de La Paz. Y yo iba en la mañana muy temprano para dar las clases de lo que me correspondía. Y llegando ahí al colegio, caminando por las calles, me di cuenta que una alumna mía estaba ahí, una estudiante mía con su mamá, estaba corriendo al colegio, la muchachita de unos siete u ocho años, agarrado de su mamá. Esa niña, al igual que yo, éramos indígenas, somos indígenas almaras, pero el lugar era de un lugar blanco, de gente que tiene mucho dinero. Cuando se percató que yo venía detrás, me miró, aceleró el paso, agarró a su mamá de la mano y corrió hacia el colegio. Yo pensé que se había atrasado la niña, que tal vez estaba corriendo porque tenía que llegar más antes. Yo fui caminando a un paso corto, lento, llegué, después pasé con un curso y luego con otro y en el segundo curso me tocó con la niña, que lo vi en la mañana. Y la niña estaba muy feliz con su sonrisa, que mostraba los dientes y sobre todo la alegría y ese rostro aymara, que me decía buenos días profesor. Yo le dije buenos días y le dije esta mañana yo te vi con tu mamá, le dije esa sonrisa de la niña de siete, ocho años en fracción de segundos se volvió una mueca, una mueca de tristeza, de un dolor que arrastramos y me dijo profesor no era mi mamá, era mi sirvienta, me dijo. Entendí perfectamente el mensaje, ese dolor de negar a su mamá lo estaba arrastrando, no quería negar, pero la presión social racista excluyente lo estaba obligando. Entendí bien, cambié de tema y pasé a otro tema. Pasaron los años, pasaron los años, ya después de muchos años me encontré con esa misma muchacha y había estado jovencita estudiando en la universidad pública en la ciudad de La papás. Yo estaba pasando por el monobloc, por el patio, por ahí en la parte central y vi que alguien corrió, profe, profe, corrió detrás de mí. Me percaté de quién era, era la misma muchachita, pero ya era una jovencita, profe, me abrazó, ¿cómo estás? Yo le dije, estoy muy bien y ella se puso a llorar. Me mamá, yo no quería negarla, pero en ese momento yo no quería pasar vergüenza ante mis compañeros que me descubrieran que soy una indígena, una aymara. Yo le dije. ¿Qué pasó? Perdón, ¿se fue la conexión? ¿Sí? ¿No? ¿Se cortó? Se cortó. Bueno. Esperamos un momento a ver si vuelve, Fernando. Mientras tanto, queremos comentar algo que no pudimos decir al principio y es que este conversatorio lo estamos haciendo en recuerdo de María Lugones que partió esta semana de esta vida, de esta manera de estar en este mundo y queríamos conmemorarla y recordarla en el conversatorio hoy. y no sé si Eri vos tenés para leer lo que habíamos separado o esperamos a ver si no. Bueno, mientras Fernando se... Ahí está. ¿Ya está Fernando? ¿Volvió? Muchas gracias. Muchas gracias. Después continuamos con lo de María entonces. Sí. Agradezco disculpas el internet, el wifi está intermitente acá en la ciudad de La Paz. Les comentaba que la niñita me decía ya hoy una jovencita me decía ¿cómo puedo pedirle disculpas a mi mamá? Porque yo la quiero a mi mamá. Yo le dije nuestra identidad es un orgullo nuestra identidad nuestro rostro no es un peso en el que hay que arrastrarlo porque sí son las huellas sagradas de nuestra historia. Voy a ir y saltar hacia Cancún me tocó estar el año 2010 en Cancún haciendo un trabajo en la Riviera Maya donde hay varios hermanos hermanas de diferentes nacionalidades mayas y es ahí donde un abogado maya me ayudaba bastante con bastante prolijidad y después de hacerme amistad con el hermano maya yo le dije ¿de qué nación maya indígena eres tú? Me dijo yo no soy yo ya soy abogado yo ya estoy estudiado entonces entendí perfectamente el mensaje de que ese dolor estamos arrastrando por todo por todo el continente en ese continente hermoso porque la viajala este continente donde vivimos todos los días nos recibe con los brazos abiertos por eso cuando hablamos hoy del racismo y para que no solamente quede como una bandera blanca macizada por ahí es importante ver esta realidad está inmersa en nuestra vida y en esa estructura es por eso que en Bolivia emprendimos nosotros un proceso de descolonización un proceso de cambio ese proceso de cambio es con una propuesta esa propuesta de pasar del estado de esa estructura colonial individual desarticulado desarticulado no solamente de los seres sino desarticulado de algo tan importante que es la pachamama es lo que hemos planteado nosotros el estado plurinacional de Bolivia con un horizonte vivir bien vivir bien y vivir bien es recuperar nuestro equilibrio nuestra armonía no vamos a poder sembrar armonías alrededor si nosotros no nos devolvemos ese equilibrio fundamental y el equilibrio central para nosotros para recuperarnos para curarnos es la identidad saber quienes somos saber y recuperar nuestra memoria nuestra historia y sobre esa base empezar a tejer armonías alrededor hoy día estamos viviendo una crisis estas palabras no pueden tener tanta contundencia hoy de lo que estamos viviendo en el mundo todos estamos encerrados y esperemos que cuando salgamos nuevamente salgamos con un corazón con una mente para poder resolver esta crisis esta crisis no solamente es económica social o política es una crisis de vida en la cual tenemos que emigrar de un paradigma individual a un paradigma comunitario cuando nosotros nos aferramos a nuestra identidad como respuesta de la solución del racismo y otros temas es porque está basada esta cultura y esta lógica de la vida en principios en valores que tienen que tienen validez en todo tiempo y en todo espacio yo agradezco por lo menos en esta etapa yo me detengo hasta acá para seguir en este conversatorio agradecido de ver a tontos hermanos hermanas desde Bolivia México Chile Perú Argentina España que nos están acompañando en esta jornada Hayaya Hayaya muchas gracias le pasamos la palabra a Federico Pita Andrea si querían leer un poema que querían leer o querían leer un escrito no tengo problema espero lo pueden hacer Eri querés leer André tenés eco Dale un buen bueno mientras más que nada lo que queríamos era honrar también y y homenajear a María Luzugones estas dos frases no quiero hablar por ti sino contigo el diálogo entre nosotras no se escucha no se escucha no se escucha se escucha mal bueno que empieza mal Eri se escucha mal ¿podés volver a empezar? Fernando que empiece después lo leemos bueno Federico Federico bueno Bárbaro bueno buenas tardes o buenas noches a todos a todas gracias por la por la invitación gracias sinceras saludo a Walter y a Fernando me meto de lleno comparto lo que estaba planteando recién Fernando el planteo ese recorrido histórico que hizo sobre lo que significó el periodo de la conquista la invasión las primeras palabras cuando citaron desde el grupo siembra de colonial está la centralidad en el pensamiento de Quijano de la idea de la raza así que no no me voy a meter en eso porque porque aparte adhiero a los dos a los dos puntos que presentaron me atrevo ya a meterme de lleno en la idea del racismo en general y dejar algunas pistas breves como para en todo caso después habilitar la conversación o alguna suerte de reflexión conjunta colectiva es evidente que la idea de la raza a través de este constructo que es el racismo a nivel estructural o sistémico como lo planteaban tiene su correlato inmediato a la hora de bajar a la realidad en lo que se conoce como el racismo institucional esta idea abstracta de que lo blanco es superior a lo negro en algún momento termina por hacer mella no tiene ninguna suerte de correlato científico mucho menos biológico porque no existen las razas como tales y lo blanco y lo negro en términos del pantón del color de lo cromático no existe gente blanca como el pantón como una hoja ni negra como el carbón así que poco tiene que ver con eso pero sí este elemento constitutivo esta idea constitutiva ha servido en este periodo de más de 500 años como para construir y no sólo no sólo estructurar sino estructurar entre las realidades de quienes habitamos este sistema este sistema mundo ¿no? Entonces y en ese aspecto el racismo en esa fase intermedia que se conoce como el institucional es aquel aquel que logra materializar esta idea abstracta y una sino la principal estructura de propagación de esta idea son los estados-nación ¿no? Esa idea que para para algunos da la sensación de que siempre existieron y siempre existirán bueno basta ir al periodo colonial para ver que no existía no sé en el caso de mi caso no existía ni Argentina ni España ni qué sé yo ni Senegal que el puerto de Dakar donde sacaban algunos esclavizados por decir algo ¿no? digo pero no solo no existía en ese momento sino que siguen siendo instituciones fuertemente cuestionadas es cuestión de preguntarle a un catalán qué tan español se siente y probablemente siga pensando que es una idea equivocada pero la realidad es que estas estructuras existen el derecho internacional existe y tantas otras herramientas que se han nutrido de estas ideas abstractas y que han logrado consolidar una estructura de poder tal que en algunos aspectos cuando hacían alusión a la subjetividad tiene que ver con esta idea que se ha naturalizado fuertemente a la hora de reflexionar y pensar en el mundo en el que vivimos estas cuestiones entonces esta idea general tiene que ver digo cualquier actitud antirracista o cualquier planteo que pretenda desmancarse de esta realidad necesariamente va a conllevar una idea antisistémica ¿no? no se puede pensar el antirracismo por fuera de una posición anticapitalista porque es el capitalismo mismo el que tiene inserta en su matriz estos métodos de control que son tan antiguos como estaba no sé hace un rato se citaba la Biblia esta idea de que lo blanco es bueno y lo negro y la oscuridad es mala patriarcado ¿no? que las mujeres son inferiores y los hombres son superiores bueno son ideas que son antiguas que uno rastrea en el medioevo en la antigüedad qué sé yo en todo momento de la historia conocida de la humanidad están presentes estos elementos lo que tiene este momento particular de la humanidad es que a través del sistema capitalista y en esta fase acelerada de capitalismo que algunos nombran como neoliberalismo bueno lleva que estos métodos de control que se han utilizado en algunos momentos en algunos lugares de forma aislada hoy por hoy son la norma en la generalidad de un mundo que es muy chiquitito y con la pandemia ha quedado aún más en evidencia lo chiquitito y conectado que está el mundo entonces estos elementos se dan todo el tiempo al mismo tiempo en todos lados ese es el fenómeno que nos trae el neoliberalismo y la prueba de que el racismo es un fenómeno vigente quedó claro porque la pandemia pudo haber frenado las economías en la mayoría de lugares del mundo pero hay cosas que no se detuvieron los homicidios y los crímenes de odio racial no han podido frenarse y sobre todo en un contexto de prohibición de la movilidad de los cuerpos y sin embargo eso sigue sigue existiendo entonces me parece que este es un es un momento histórico no lo digo yo lo dicen un montón de activistas intelectuales Angela Davis que es una intelectual afroestadunidense una voz autorizada en este tema la lucha antirracista en los Estados Unidos plantea que agradece hace unos días de una entrevista y dice agradezco estar viva para vivir este momento cualquier cualquier persona de bien es consciente de que en Estados Unidos las tensiones raciales existen desde hace mucho tiempo y nos llegan muchas noticias de protestas frente a esa situación a lo largo de la historia de los Estados Unidos sin embargo en los propios Estados Unidos este nivel de movilización en relación al antirracismo es un momento bizarro es un momento de cambio y sobre todo las repercusiones no es la primera vez que un policía blanco asesina como un perro en la calle a un ciudadano negro la verdad que es una foto una postal de todos los días en algunos países como Estados Unidos y Argentina donde las estadísticas indican que las fuerzas de seguridad asesinan a una persona cada 23 horas y en los números de Brasil es cada 23 minutos lo cual la verdad que el original no tiene nada lo que sí es verdad que el impacto que generó es porque para sectores que la lucha antirracista era solamente un problema de los negros o como a algunos les gusta decir de los racializados o de los no blancos hay muchos que entendieron de que si no sumen esta lucha como propia también sus propias causas son causas que se quedan cortas entonces me parece que ese elemento es bien interesante para analizar la coyuntura actual de lo que significa hablar de racismo o tener alguna suerte de planteo y de propuesta antirracista entonces ese es el elemento global distintivo un fenómeno sistémico y entender que esas acciones están marcadas en acciones antisistémicas ahora después también es muy importante para entender cómo eso funciona es entender cómo en cada uno de estos espacios si bien es un fenómeno global pero si tenemos en cuenta que la institución o la principal institución que lo reproduce son los estados-nación nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es cómo esta lógica abstracta se aplica a cada una de las realidades y eso también a nosotros nos va a dar herramientas más certeras y efectivas de cómo combatirlo en lo concreto y no transpolar lo traduzco es muy común en Argentina a partir del asesinato de George Floyd ganó mucho espacio en la agenda mediática este tema por múltiples causas porque no sé los medios hablaban solamente de la pandemia del COVID-19 y algunos que vino a hablar de esto pero después al poco tiempo esto fue fue mutando y hubo distintas formas de encarar el tema de por qué seguir hablando de este tema pero había como una idea general más o menos implícita de que el fenómeno del racismo es un fenómeno externo a la argentinidad es algo que pasa en otras latitudes algo que entendemos que pasa necesariamente en Estados Unidos que podemos entender que en otros países donde hay negros pasa pero acá en Argentina es difícil de entender que se dé de las mismas maneras que sea en otro lugar no se da de la misma manera desde el punto de vista de cómo se expresa pero el racismo es uno solo el racismo tiene esta idea de la supremacía racial blanca y la inferioridad racial negra es una idea concreta una ideología que no tiene dobleces no existe los múltiples racismos el racismo vilado el odio de lo negro a lo blanco lo blanco a lo negro el racismo es una ideología de una única dirección donde entiende que lo blanco lo superior y su base es la inferioridad de lo negro como categorías políticas lo negro y lo blanco y sobre todo que funciona en espejo lo blanco necesita de lo negro para ser lo superior de lo contrario no tendría un punto de referencia entonces esa idea abstracta son los estados Argentina ¿no? al igual que el resto de América Latina hubo un paradigma de institucionalización republicana o de los estados contemporáneos modernos que tuvo que ver con resolver lo que se conocía en la época como el problema del negro en función de procesos de blanqueamiento de su población en algunos lugares conocido como como lo blanco-mestizo o el mestizaje pero el caso el caso opuesto de este modelo es Estados Unidos donde Estados Unidos tuvo una política explícita en relación a marcar lo que se conoce como el segregacionismo esta idea de iguales pero separados iguales en tanto a derechos pero separados físicamente entonces eso lo que generó es de parte de las instituciones públicas del estado un racismo explícito una diferenciación concreta para un conjunto de su población los negros entonces los famosos bares para negro acceso para negro acceso para blanco los lugares en los colectivos en los restaurantes etcétera mientras que en el resto de América Latina esto no se dio de esa manera y primó una idea de mestizaje de cruces con distintos estilos en cada país pero en línea general en América Latina se dio de esa manera y lo que provocó es la existencia de un racismo velado entonces en América Latina cuando uno tiene que empezar a hablar de racismo primero tiene que convencer a la gente que el racismo existe al no ser explícito por parte del poder el común de la gente piensa que no se da digo si el racismo no es un policía blanco acogotando un negro en la calle no es racismo ¿no? entonces ahí ya tenemos un enfoque ya de carácter regional donde en un lugar sea de una manera y en otro en otro en el caso concreto de la Argentina cuando uno tiene que hablar de racismo tiene que entender que es tan constitutivo como en todos los demás países pero en el caso de Argentina por ejemplo tiene un ribete absolutamente extremo digo Argentina ni siquiera se considera un país mestizo sino que Argentina se presenta al mundo como el más blanco de América Latina ¿no? y eso tiene un costo muy alto para la diversidad de lo que significa la argentinidad ¿de dónde sale esto? bueno nada más y nada menos que de nuestro texto constitucional de la constitución nacional si uno va a la constitución nacional aún vigente el artículo 25 de nuestra constitución plantea que el Estado Federal fomentará la migración europea punto seguido y de toda la gente que venga a trabajar con buenas intenciones bla 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 algún algún paspado por ahí plantearía de que no bueno no se aplica literalmente bla 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 y tiene que ver con la época digo argumentos remanidos si los hay digo el pensamiento hegemónico de todas las épocas por lo menos desde la conquista para acá siempre ha sido blanco no necesariamente lo hegemónico implica mayoría ¿no? cuando uno piensa en la esclavitud la mayoría era no blanca y nunca estuvo de acuerdo la abrumadora mayoría de acuerdo con la esclavitud pero si hegemónico el poder sí siempre fue blanco y siempre se pensó de esa manera como planteaba Fernando por blanco y después con la serita como planteaba el poder criollo ¿no? pero digo hecho en espejo a esta idea del poder eurocentrado ¿no? entonces en Argentina el propio la propia ley de leyes la ley magna la que la que rige nuestras relaciones como sociedad plantea que lo europeo es lo superior no hay que hablar no hay que hablar ni que hablar de los pensadores de la argentinidad o los padres fundadores como dicen en Estados Unidos hace poco escuché un amigo dice los padres fundadores pero padres míos no son ¿no? una activista negra de los Estados Unidos bueno Sarmiento tampoco es padre mío pero él planteaba ¿no? en ese texto fundante que es el Facundo esta dicotomía de civilización y barbarie ahora dicen la grieta como algo nuevo pero digo es constitutivo de la argentinidad esta idea donde explícitamente plantea que lo indio lo negro y lo gaucho esa identidad híbrida inventada que hoy tiene nombre como el lo morocho o con el morocho la morocha argentina y después sería cambiada por la testrigueña que en verdad no es no es talo o sea el mayor el componente mayoritario en nuestra en nuestra composición social y política en la argentina es no blanco son pueblos originarios afrodescendientes una mezcla de tales pero digo las mezclas de tales probablemente a veces es un error muy común caer en en que si tu papá es blanco tu mamá es negro o indígena o lo que sea uno se mezcla y vamos a hacer una mezcla esa mezcla no existe porque el poder se narra de forma binaria hay blancos y hay negros lo suficientemente blanco lo suficientemente negro más negro menos blanco digo pero la lógica del poder para cuando un taxista te tiene que parar o un policía te va a pedir documentos o en un boliche un patovica no te va a dejar entrar o no podés encabezar una lista de diputados y diputadas la realidad es que lo que opera es esta lógica binaria de lo blanco y de lo negro por lo tanto esta idea de que unos son bienvenidos en la constitución y los otros son sospechosos esta idea de que los chinos apagan las heladeras a las 12 de la noche los peruanos son punga los colombianos son narcotraficantes y un inglés blanco que viene a vivir a la argentina uno lo mira y dice ¿qué carajos estás haciendo acá en este país de retardados con arco y flecha? porque esa es la realidad es innegable que esto se sucede de esa manera ¿cuál es el conflicto? entiendo yo en relación a comprender cómo opera el racismo en la Argentina como el resto de América Latina es un racismo velado y tiene estos ribetes exagerados ¿no? realmente de imaginar algunos podrían decir de que en la Argentina no existen negros sería como a veces se dice que es una verdad a medias porque en verdad la gente a mi papá que es muy oscuro de piel le preguntan si eso es uruguayo o brasilero entonces la gente no imagina que no haya negros en Argentina sino que el común de la gente lo que imagina es que no haya argentinos argentinas que sean negros entonces el componente que lo negro es externo a la argentinidad ¿por qué? porque el verdadero gran mito es que todos somos blancos ese es el gran mito y en ese sentido la elite de todos los colores la dirigencia de todo el arco ideológico de la Argentina más o menos tiene un consenso no por las mismas razones digo no hay que ser analfabete en términos políticos pero entender que en líneas generales por una razón o por la otra operan de la misma realidad imaginando de que los argentinos somos todos venidos de los barcos la realidad de los barcos migrantes ¿no? la realidad es que la enorme mayoría no vino a ningún lado estaba acá que son los pueblos originarios y los afrodescendientes nos vinimos y no es que nos trajeron por lo tanto tampoco si en barco pero contra nuestra voluntad y en la bodega como mercancía encadenado de a pares entonces es clave entender el proceso de cómo se da esa situación y el gran mito de la argentinidad es este de que todos somos blancos y se sostiene en esa versión exagerada de que somos un país en América Latina donde el componente afrodescendiente no existe yo me atrevo a decir a describir esta realidad este racismo local o racismo criollo sobre tres pilares fundamentales que son la invisibilización la negación negacionismo y la extranjerización la invisibilización tiene que ver con esto con la estadística por ejemplo con el mundo estadístico Sarmiento por ejemplo que es quien en Civilización y Barbarie le escribe en 1845 Vaticina como esa profecía autocumplida a lo que río esta idea de la raza negra casi extinta ya excepto en Buenos Aires y plantea que somos el abón perdido entre el hombre civilizado y el palurgo así lo dice textualmente en ese texto después en la década del 60 él es presidente de la Argentina y él es el presidente que inaugura la era estadística moderna es el primer censo moderno que se da en la Argentina y por ejemplo no solo borra la categoría negro de contabilizar la población sino que se acuñan categorías como la de test trigueña entonces digo este elemento de la población despojado de cualquier fenómeno identitario gente del color de piel del trigo que no es nada una bolsa de gatos para licuar esas identidades políticamente constituidas para esa época que era lo originario lo indígena y lo afrodescendiente después un proceso fuerte de negación y negacionismo que tiene que ver con esta impronta de construir la idea no solo de una promoción muy fuerte de importación de personas europeas ¿no? esta idea no solo de que las ideas de Europa son el progreso y el avance sino que en la genética europea para purificar la raza así lo planteaban Sarmiento Joaquín B. González entrado en el siglo XX y tantos otros hombres de esa época lo planteaban de esa manera a la par del negacionismo de nuestra existencia donde se construye el mito de la carne de cañón en los ejércitos la fiebre amarilla matando a los negros en Buenos Aires etcétera aunque existen esos mártires es efectivo digo Horacio Mendizaba un poeta afroporteño muy lúcido parte de la junta ciudadana contra la epidemia de la fiebre amarilla en Buenos Aires muere efectivamente en la fiebre amarilla y no sé y los papás de mi bisabuela Micaela Martínez van a la guerra de la triple alianza y no vuelven nunca es efectivo que eso sucedió pero acá estoy hablando yo y habemos más de 2 millones de afrodescendientes en Argentina lo cual simplemente la negación tiene que ver con una cuestión del relato mismo del poder y después ya en el siglo XX y ya avanzado el siglo XX un fuerte elemento que yo daba una pista antes que es el elemento de la extranjerización esta idea de que hay negros en Argentina pero es en Argentina y no de Argentina entonces digo los porcos negros que circulan ser negro en Argentina tiene que ver con ser muy negro como nos enseñan en el acto del 25 de mayo con el blackface que pintan niños con corcho ¿por qué se pinta un niño con corcho? claro no te pinto nadie no sé si no vas al colegio ah no bueno perdón que pintan un niño con corcho porque significan varias cosas primero que no hay ninguno lo suficientemente negro como para hacer de negro en el acto y que ser negro significa ser negro como un corcho pintado es algo de la antigüedad y acá se representa como que venden empanadas y son trabajadores autónomos independientes emprendedores le diría el macrismo entonces la realidad y no se vuelve a tocar más en toda en toda en toda la formación en toda en toda la la educación entonces son algo de pasado algo en tinto pero fundamentalmente desde el punto de vista de lo cromático negro negro cuando la realidad en la Argentina es que la enorme mayoría de los afrodescendientes son de mi color ¿no? que no tienen un papá negro negro como el mío y cuatro y dos abuelos negros y cuatro bisabuelos negros y qué sé yo la realidad es que uno tiene una bisabuela un tío abuelo y mi color de piel donde el elemento sostenido en el tiempo ¿no? por ejemplo esta idea de lo trigueño de lo morocho ¿no? despojado del morocho argentino o el negro villero o el cabecita negra o tantas formas de decir negro en la Argentina desvinculado a ese elemento identitario como si la oscuridad de piel tuviese que ver con que el sol es más fuerte en un lugar que en otro y la realidad es que la oscuridad de piel en un periodo histórico tan corto como el que estamos hablando hay mucha gente que dice no bueno porque mi familia es la influencia mora del sur de España vos tenés un negro en la familia que no llegó hace 800 años pasó hace 15 minutos y seguramente está escondido en algún placar del relato y yo no coincido que sea que tenga que ver necesariamente con la vergüenza yo entendía lo que decía Fernando y hay un punto en que lo comparto digo la realidad que ser negro en el 2020 implica que un policía te pueda matar y te asfixie si uno mira el video de George Floyd George Floyd le lleva tres cabezas a los cuatro policías entonces la pregunta no tiene que ver con que no tiene la fuerza para defenderse sino que hay algo que a él lo paraliza bueno la certeza de que esos cuatro policías con revólveres en la cintura si él se mueve lo van a matar y nadie va a velar por su vida entonces lo que lo para es la brutalidad de saber que su vida no vale ni la bala que tienen por eso lo matan y si uno mira al asesino ni siquiera lo está mirando porque ni siquiera acusa recibo lo que está haciendo si eso pasa en el 2020 no me quiero imaginar en una abuela nuestra negra no sé en la década del 30 como era mi abuela que ser mujer y negra no votaban ni las mujeres blancas entonces me parece que es una estrategia de supervivencia si yo lo pasé lo mejor que le puedo hacer a mi hijo o a mi hija es que no sufra tal tal fragil pero digo tiene que ver con una estrategia de supervivencia me parece que de todos modos yo pondría el acento en lo que implica de cómo el poder sigue narrando y sigue instalando estas cosas que me parece y yo ya lo voy dejando acá me parece que es lo necesario lo necesario como para para comprender las formas en que este fenómeno se reproduce para desmarcarse digo desmarcarse simplemente con el hecho de desconocernos nos puede por ahí caer en error de querer saltearlo y pasarlo por arriba y de negar que eso existe y nos invitaría a un mundo del año 3000 y nos saltearíamos ocho siglos yo no sé cuánto deberíamos esperar pero me parece que en esta coyuntura donde nos siguen matando en la calle como perros me parece que es importante conocer los modos concretos en que en que se desarrolla muchas gracias muchas gracias Federico bien abrimos acá el micrófono para Walter muy bien buenas tardes a todas y todos y saludo Fernando saludo Federico me encanta compartir estas reflexiones con ustedes yo voy a ser un poco pedagógico comparto lo que han dicho Federico y Fernando yo voy a ser un poco pedagógico porque hay muchas cosas que se dijeron y muchas cosas que la audiencia sabe lo que voy a tratar de hacer es ordenar un poco la cosa para entender dónde estamos y yo empezaría diciendo que el racismo no tiene nada que ver con la biología no tiene nada que ver con el color de la piel con la forma de tu pelo de la nariz etcétera el racismo es epistémico es una clasificación es un problema de conocimiento y quien puede clasificar es que controla el conocimiento empecemos por ahí entonces segundo yo diría que lo que hoy consideramos racismo este sistema clasificatorio no existe antes de 1500 y no existe fuera del Atlántico había diferencias en China había diferencia aquí y allá había diferencia entre los incas los aztecas etcétera los más iguales pero racismo es una cuestión que tiene que ver con la fundación histórica del capitalismo tiene que ver con y esto lo dijo Quijano la cuestión no es clase sino que es raza Marx en el 19 no podía no veía la raza aunque él fuera judío porque había ya toda una todo un sistema de conocimiento en donde Marx veía la clase pero si nosotros empezamos en 1500 la clase en Europa la revolución industrial en Europa no podía haberse dado sin la clasificación social el racismo que está ligado con la explotación del trabajo esto es simplemente la cuestión de cómo surge digamos así la demonización de los indígenas y la demonización de los esclavizados africanos bueno para yo quisiera ahora darles una mostrarles algunas imágenes para explicar mi cuestión pedagógica gracia le dijo que nací en corral de gusto cuando yo nací no lo voy a decir cuánto tiempo el pueblo tenía 10.000 habitantes y ahora tiene 15.000 esta es la última línea ferroviaria que se construyó en Argentina del río puerto de rosario quien la construyeron los ingleses quien tenía los campos de la provincia de buenos aires los ingleses y los alemanes aquí se peleaban Godeken e Inflinger para que pasara el ferrocarril esta otra historia la historia es que cuando yo nací yo nací sabiendo que a la derecha vivían los negros y no había pavimento no había negros eran gente de piel marrón posiblemente mestizos mestizas etcétera ahí se daba un poco la clasificación pobres y negros y negras yo vivía de este lado con pavimento mi familia era pobre pero éramos blancos inmigrantes entonces estábamos en esta dirección esta experiencia con el correr de los años es un poco para mí la base de cómo fui entendiendo la clasificación racial es que qué me pasó a mí cuando era niño que me dijeran estas cosas entonces de aquí empecé a reconstruir todo el sistema que llamamos mundo moderno colonial pero empecemos el sistema racial racista en el que vivimos hoy tenemos 15 minutos así que voy a hacer muy muy simple se empieza a articular en 1492 qué ocurre en la península ibérica expulsan a los moros y expulsan a los judíos y ahí aparece en el siglo XVI y en el siglo XVII el concepto de raza el el vocablo raza no existía existía casta y raza se usaba para los animales de pura sangre en Argentina lo sabemos hay caballos de pura sangre que están relacionados con el polo y eso es un deporte que viene de Inglaterra y que viene con el ferrocarril ya entonces en 1492 a los moros los musulmanes son expulsados y también los judíos los judíos no tenían ningún poder y cristianos judíos y moros la gente vivía muy en armonía en lo que se llama las juderías en la ciudad de Córdoba España pero la inquisición ya había empezado a trabajar desde 1475 de modo que cuando se da la expulsión de moros y judíos la inquisición crea la fundación clasificatoria que se instala ¿no? los quienes clasifican son los cristianos españoles castellanos ah no esto lo hice mal perdonen mezclé los aquí los que clasifican son cristianos los moros tienen el dios equivocado y también los judíos entonces son expulsados y para quedarse en España tienen que convertirse tienen que convertirse y se convierte en los que se quedan en moriscos y en conversos la mezcla de cristianos y judíos da el converso la mezcla de moros y cristianos da el morisco bueno está muy complicada la cosa muchas cosas la gente se convierte pero no cree sino que lo hacen sino que lo hacen más bien por conveniencia o por lo que fuere ¿no? entonces esta clasificación ya empieza en la península ibérica ¿qué ocurre? ¿qué ocurre cuando los hispánicos y también los portugueses no voy a hablar de Portugal aquí es muy parecido pero no hay tiempo cuando los hispánicos cristianos llegan a estas tierras bueno se encuentran con un montón de pueblos originarios algunos y algunas como los mayas etcétera también en los andes que venían ya desde varios siglos antes de Cristo antes de la llegada de los españoles Fernando nos podrá decir más en detalle pero había bueno como ya lo dijo había civilizaciones como decimos hoy había comercio y había también intentos de moverse por el pacífico hacia entonces llegan los españoles se encuentran con todo esto y dicen bueno estos son todos indios no había indios había quechos había aimaras había mayas había aztecas había tupí guaraní había tupíes pero todos se transforman en indio porque es más fácil controlar ¿no es cierto? entonces lo que ocurre la clasificación que se empieza a establecer aquí es esta aquí no hay aquí no hay religión dicen los indios no tenían religión eran manejados por el demonio entonces se imponen la categoría cristianos españoles y de la mezcla aparecen mestizos mulatos y de la mezcla de indios y negros zambos y si ahí se monta toda una clasificación y los descendientes los descendientes de ya lo dijeron lo dijeron Federico lo dijeron los descendientes son españoles y los descendientes son criollos mestizos y a partir de finales de 19 inmigrantes o sea que aquí está la cuestión blanca blanca criolla sí mestizos son mestizos de sangre pero no de mente los mestizos y las mestizas son de mente europea pero de mezcla de sangre y de color más o menos marroncita ahora lo que tenemos que entender toda la audiencia que no es ni indígena ni afrodescendiente es que toda América Latina desde las revoluciones de independencia fueron controladas por los descendientes europeos la revolución haitiana es la única que se ejerció con africanos recientemente llegados pero también con descendientes criollos africanos entonces ustedes tienen aquí indios negros mulatos pero lo que me interesaba es esto tenemos que ser conscientes en América Latina que lo latino es eurocentrado es europeo quien vino de África no tiene nada que ver con lo latino y con Europa ellos tenían sus propios sus propios reinos sus propias lenguas sus propias religiones etcétera y los indígenas los pueblos originarios tampoco tienen que ver nada con Grecia y con Roma ellos tenían su propia pero la clasificación impone un orden en que nadie se escapa del sistema clasificatorio racial que es racista dije antes la palabra raza aparece en el siglo XVII se refiere a caballos de pura sangre y en la segunda definición de la palabra dice dícese también de moros y judíos fíjense ustedes que la palabra raza ya introduce el racismo raza es una palabra racista entonces en América Latina tenemos que entender que mestizos criollos e inmigrantes inmigrantes de Europa tenemos privilegio en la organización económica social política cultural pero estamos en inferioridad de condiciones con respecto a Europa y Estados Unidos con respecto a Europa y Estados Unidos somos europeos de segunda clase y con respecto a Estados Unidos somos habitantes del tercer mundo y esta es toda la inmigración desde América Latina hacia Estados Unidos que forma la masa que hoy se llama latinex o latinos latinas etcétera que son 44 45 millones de gente y que es otro problema racial además de lo blanco-negro y lo blanco-negro domina en Estados Unidos pero a partir de digamos así de 1970 50 60 70 la masa migratoria crece y crece y crece y entonces 45 millones de latinos latinas no es poco es más o menos como la población combinada de de Chile Bolivia y Perú más o menos cerca de eso bien entonces toda esta toda esta mezcla que se empieza a formar a partir de esta clasificación básica que era esta todo esto hasta el siglo 18 el racismo se basa en la sangre es la cuestión mantener la pureza de sangre hispana y cristiana y a partir del siglo 18 con la secularización de la cultura occidental comienza la cuestión del color y comienza con lineo lineo que clasificaba todo y ahí vemos la importancia de la clasificación porque la clasificación en este sentido es muy compleja todos los seres humanos y todos los seres vivientes hacemos distinciones para poder vivir pero la clasificación epistémica de la modernidad colonialidad muta cambia en el siglo 18 con la secularización entonces como la cuestión de la pureza de sangre era cristiana la secularización margina la cristiandad e inventa una clasificación que lineo dio el pie para hacerlo lineo dijo los negros habitan en África los amarillos en Asia los rojos que eran los pieles rojas de Estados Unidos y los blancos en Europa lineo no hacía tanto énfasis en la jerarquía pero después vino Kant y Emmanuel Kant le dio una jerarquía a la rodilla lineo y la cuestión se transformó en la jerarquía clasificatoria donde los europeos ya no los cristianos sino los europeos circulares seculares clasifican y el resto de los continentes habita gente de color o sea que la racialización no es solamente de las personas es de los continentes son regionales la clasificación del tercer mundo es una clasificación racista la clasificación de países subdesarrollados es una clasificación racista bien entonces paso a mi último punto que ya habló Federico de esto recordemos no es cierto que los africanos los esclavizados los captivos los capturados africanos que convierten en esclavos porque no hay esclavos ontológicos son seres humanos que fueron captivos y luego capturados y luego convertidos en esclavos entonces hoy se habla de los esclavos africanos lo cual como Federico ya lo implicó si no lo dijo abiertamente es una clasificación racista no había no nacían los africanos como esclavos fueron capturados y esclavizados y traídos a distintas partes no es cierto de las Américas esta distinción es muy importante cuando hablamos de colonización porque la colonización de los pueblos originarios es muy distinta a lo que pasó en África África proveyó a africanos digamos seres humanos capturados pero no fueron colonizados en la misma manera que los indígenas no obstante cuando Federico me corregirá aquí cuando los africanos llegan a estas tierras de distintas partes de África llegan con distintas lenguas distintas formas de organización social distintas creencias y aquí empiezan a formar algo nuevo algo distinto algo nuevo pero algo distinto porque no 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 traían no no la 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 el transporte de esclavizados no venían de la misma región entonces surgen en las Américas el candomblé el vudú la santería y últimamente el rastafarianismo estas son formaciones de la diáspora africana en el nuevo mundo que tiene que ver con cómo se vive el racismo cómo se vive para para los africanos y pita me Federico me corrige aquí para la diáspora africana el momento fundacional es el middle passage el pasaje del medio es decir la brutalidad del transporte de esclavizados como si fueran bolsas de papas ¿no? en tanto que para los pueblos originarios la experiencia la experiencia es que lo han sacado de sus territorios de creencias de formas de vida de gobierno etcétera 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 antes antes de 1500 pero no era una cuestión racista en el sentido que el tráfico de esclavizados hacia lo que hoy llamamos Asia menor y Asia en general estaba montado sobre otros principios pero la esclavización del Atlántico es está relacionada con la masiva apropiación y expropiación de tierras que los hispánicos y también los brasileros los portugueses hacen en el nuevo mundo de aquí viene de estos lugares viene ¿no es cierto? donde se capturan y donde se traslada ¿no? entonces hay enorme apropiación y expropiación de tierras en las Américas las encomiendas por ejemplo se les daba a los españoles tierra con indios juntos para que trabajaran ¿no? o sea la cuestión está expropiación apropiación y explotación del trabajo y de desde África llegan las masivas masivas transportes de mano de obra ¿para qué? para producir mercancías para un mercado global que se está produciendo en ese momento nunca antes de 1600 a de 1500 hubo un mercado global ¿no es cierto? que conectara todas las partes del mundo los españoles estaban en Filipinas estaban en lo que es hoy Taiwán los portugueses estaban en Macao lo que es hoy parte de Hong Kong de modo que termino el racismo es una clasificación social una clasificación epistémica que tiene que ver con la explotación del trabajo y la jerarquización de regiones del mundo y de la gente que lo habita volviendo para terminar a las Américas y conectar con Federico y Fernando recordemos que todas las Américas todas las Américas está formada a partir de 1500 por tres grupos demográficos básicos los pueblos originarios que estaban aquí los europeos que llegan en el siglo XVI XVII XVIII sin invitación y sin pasaporte y la inmigración forzada como dijo Federico de los africanos a partir del siglo XIX empieza a llegar más migración europea que se pliega no es cierto al mundo al imaginario mestizo criollo y también empieza la la esclavización y lo que se llama indentured labor en el siglo XIX de China a India cuando se termina cuando legalmente se termina la esclavitud pero se necesita mano de obra en fin este es un poco el esquema pedagógico que les quería presentar para entender de dónde viene esto que llamamos racismo y que nadie está fuera no hay afuera de la clasificación racial racista lo único que tenemos que hacer es que ser conscientes dónde estamos dónde nos han ubicado y a partir de ahí hacer lo que nuestra ética y nuestra política nos indique que debamos hacer gracias bien muchas gracias bueno abrimos un espacio de conversación entre Walter Federico y Fernando un ratito si quieren hacer un intercambio entre ustedes y después ya abrimos las preguntas para toda la gente que quiera hacerlas no sé si Federico bueno yo cuando termino de hablar yo dejaría a Fernando y a Federico que tomen la palabra bueno muchas gracias esas prácticas coloniales racistas se han potenciado tal vez si cabe la palabra en los espacios educativos en los espacios educativos tanto de primaria secundaria universitaria y en las prácticas sociales entre comillas aceptadas como costumbre entonces por eso es que para nosotros desde la percepción de lo indígena el periodo republicano del que ahora se habla muchísimo del porciento del bicentenario etcétera ya para los pueblos afrodescendientes como para los pueblos indígenas originarios no constituye ningún proceso libertario en realidad porque la estructura colonial república en el estado nación sustentada por los criollos fue un como decía fue un traspaso de poder del blanco al criollo y el criollo repitió eso por eso es que los procesos revolucionarios libertarios no no tienen un proceso de identificación hay un hecho que me gustaría contar que ocurrió el año 1820 21 22 cuando en esos tiempos también peleaban los indígenas no es que no peleamos en los procesos libertarios en Argentina en Perú en Chile peleamos solamente que la estructura del poder nuevamente no permitió resolver estos temas centrales cuando estaba fundándose Bolivia en Sucre en la capital estaban ahí entre comillas los padres de la patria firmando el nuevo acta de independencia se presentó una mujer luchadora Juana Azurduy de Padilla que lo conoce muy bien en Argentina Juana Azurduy de Padilla que luchó bastante pero Juana Azurduy de Padilla venía con un ejército masivo de indígenas y en la plaza principal le dijeron a Juana Azurduy le dijeron usted puede entrar ellos no quienes eran ellos eran los indígenas quienes lucharon lucharon al lado de Juana Azurduy de Padilla y de Moto Méndez entonces que pasó Juan Azurduy dijo lo siguiente si no entran ellos es decir los indígenas yo no entro y se retiró se retiró Juan Azurduy de Padilla junto con el ejército conformado por miles miles de indígenas y cuando se firma el acta de independencia en el año 1825 igual son apellidos de criollos mestizos pero no de indígenas y por lo tanto empieza un proceso también nuevamente de una reestructuración y de reafirmación de la estructura colonial por eso el proceso republicano que todavía continúa en muchos países en Argentina en Chile bien lo han descrito hasta antes del Corralito de Buenos Aires que ustedes lo conocen Argentina se sentía y se pensaba un enclave en clave europeo como hoy por ejemplo en Chile se siente un enclave europeo todavía no hay una identificación de un proceso en la construcción desde nuestra raíz desde el lugar donde amamos por eso es que cuando hablamos del racismo obviamente tenemos que ir a las fuentes también para nosotros hemos detectado en la educación la educación colonizadora no solamente ahora el hecho de que se eduquen significa que vayan sigue yendo a aprender prácticas coloniales prácticas que sustentan esa estructura del racismo colonial deberíamos revisar también desde la educación esas nuevas formas también de articular rearticular hermanar resolver esa deuda histórica es por eso que en Bolivia nosotros hemos entrado en un proceso de trabajar nuevamente el diseño curricular pero desde la identidad desde los principios ancestrales por eso nosotros planteamos la lógica comunitaria que para nosotros es fundamental mientras persista este paradigma individual jerárquico antropocéntrico que no resuelve que no ha resuelto planteamos el paradigma comunitario que no solamente invita a encontrar entre seres humanos sino algo fundamental la Pachamama la madre tierra entonces estos aspectos centrales para nosotros ha sido debate profundo y de resolución pero aquí algo va Federico y Walter y todos los hermanos y las hermanas quienes acompañamos nosotros no hablamos desde solo desde el dolor desde la queja sino vemos el futuro con mucha esperanza y con mucha expectativa en nuestra cosmovisión en nuestra filosofía nos dice que ha terminado una época y ha empezado una nueva época el año 1992 y vemos con el corazón abierto de resolver y de transitar esta nueva etapa de nuestras vidas para poder construir y asumiendo nuestra responsabilidad generacional pero esas áreas tienen que ser delimitadas en un proceso honesto un proceso deliberante entre todos por eso mencionábamos siempre este proceso del Estado plurinacional para nosotros es emprender en una nueva transición en una nueva estructura jurídica que permita reconstituir la identidad construir desde nosotros mismos nuestra perspectiva histórica nuestra perspectiva histórica como región y como continente mirá yo me animo me animo a sumar a lo que está diciendo a lo que está diciendo Fernando nombró a Juana Surduy Juana Surduy es una de las ídolas de mi hijo juega a ser Juana Surduy porque tiene los libros entonces es uno de sus superiores favoritos Juana Surduy a mí me causa gracia este dato vos compartías Fernando el dato de este componente mayoritariamente indígena de Juana Surduy es que es el componente mayoritario de todos los ejércitos de liberación durante el periodo de las independencias en el único lugar donde la mayoría de los soldados son blancos son los libros de historia la película de la maquinaria de cultura hegemónica y los dibujitos de paca paca la realidad es que no dan los números o sea estadísticamente no dan los números de tanta gente criolla o blanca o blanco-criolla o todas esas nomenclaturas para haber llenado esos ejércitos como bien planteaba Walter el único momento de revolución radical exitosa porque digo como Fernando Marcot Tupac Atarí Tupac Shakur Tupac Agamadur Tupac Shakur es otra parte de esta historia no han sido exitosas desde el punto de vista de lo estratégico pero son las que han nutrido o son las que han tenido el sentido más libertario más radical y más revolucionario de lo que fue la gesta de independencia porque digo de emancipación poco porque si uno piensa en Dorrego en Bolívar o en tantos otros que fueron a a recalar con sus huesos luego de derrotas militares en S.A.I.T. exportador de la revolución en las Américas y el Caribe la realidad es que lo único que venía en contraprestación a esa solidaridad internacional era la promesa de abolir la esclavitud en el caso de Argentina va a ser recién en 1860 estamos pensando de la revolución de mayo de 1810 o de la independencia de 1816 estamos hablando de 40 años con una expectativa de vida como marcó Fernando entre 3 y 5 años en el contexto de las minas y el trabajo esclavizado por lo tanto realmente es muy polémico ese 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 periodo y revisar esto implica no ir hacia a una cuestión de de paleta cromática sino entender el verdadero componente de lo que significa qué cuerpos y qué sujetos son partícipes de ese proceso de ese proceso cultural que es que es lo que provoca la colonización que es un hecho una herida traumática una herida colonial como lo plantea Quijano pero una herida de un no retorno yo cuando Fernando empezó a compartir saludó y habló en su lengua materna nativa natural dijo yo no sé cuál es la mía como afrodescendiente ¿no? cuáles son las mías lo que sí sé como planteaba Walter es que si hay algo que no salía de africana en negros negro nos transformó el tráfico trasatlántico digo porque fue esa figura que necesitó el europeo para transformarse en blanco negros nos sacaron negros nos hicieron por lo tanto negro es una identidad que tiene que ver con las con las Américas y afrodescendientes como nos decimos ahora después de habernos apropiado el término negro ¿no? porque el black power el orgullo negro el poder negro es un proceso político de reapropiación que significó no sólo nutrirnos de la vastísima y diversa experiencia de lo que significaba aquello que traían y es importante saber qué es lo que traían en esos barcos generalmente la esclavitud no es un blanco con una red agarrando gente sino más bien en líneas generales enemigos políticos internos que vendían y comerciaban con sus enemigos políticos entonces estamos hablando de lo mejor de tu enemigo ¿no? es el sacerdote el filósofo el astrónomo lo más culto de tu enemigo vendido a las fuerzas y al comercio esclavista por lo tanto esa fuerza de trabajo no solamente viene con esa fuerza física para trabajar sino con un vastísimo conocimiento que permite recrear toda una condición de reproducción social política cultural que da lo que es esta identidad diversa de lo afrodescendiente idiomas nuevos cosmovisiones nuevas ¿no? que no tienen que ver tanto con el sinquetismo sino más bien con la forma de encontrar un lenguaje común para hacer política como es el caso del vudú en el contexto de la revolución de la revolución haitiana entonces es importante entender que lo marrón que uno habla de pieles marrones está hablando de colores está hablando de de una cuestión cromática y lo negro es una forma de ver el mundo ¿no? como va a plantear a Gile Mbembe este filósofo de Camerún ¿no? una forma un devenir negro del mundo en contraposición como planteaba vos Walter en relación a esa forma blanca del mundo que plantea que plantea Kant por eso el término sigue siendo negro pero no obviamente que no tiene que ver con la biología y hablar de raza no es racista ¿no? justamente no hablar de raza como habla Quijano es racismo es una forma de ocultar el fenómeno que tuvo y que sigue teniendo esa herramienta de disciplinamiento y de control social que significa la variable racial me imagino para seguir sumando lo que veníamos hablando y comparto lo que también decías Walter en relación de que el racismo también es anterior a la colonización a la invasión porque hay un pensador afro-estadounidense Cedric Robinson que habla justamente del capitalismo racial y plantea esta misma idea que vos mencionabas como casta este racialismo al interior del periodo feudal en la Europa feudal por lo tanto también el capitalismo no viene a inaugurar nada nuevo sino que es una fase de agudización de ese proceso que ya existía anteriormente así que bueno para sumar a lo que venimos conversando voy a ser breve para así dar paso al diálogo primero quiero recordar que cuando yo mostré el primer triángulo y la cuestión de moreos y judíos que la cuestión la clasificación racial hoy afecta a todo el orden mundial el problema que tenemos en el medio oeste es un problema evidentemente el holocausto la transformación ¿no es cierto? de de la situación de los judíos después de la creación del Estado de Israel en fin hay toda una cuestión hay toda esta complejidad que hay que pensarla ¿no es cierto? aquí tenemos este problema en América pero en América también la cuestión la cuestión árabe árabe islámica porque no todos los islamos son árabes pero en Estados Unidos con la invasión de Irak y el 9-11 el 9 de septiembre entró también ya la cuestión la cuestión islámica así que tenemos que recordar esto segundo yo diría que cuando yo dije que los descendientes europeos somos privilegiados con respecto a los indígenas y a los afrodescendientes al mismo tiempo somos en este momento los más limitados los cambios digamos fundamentales van a venir precisamente de saberes destituidos porque no se puede cambiar nada en este desastre en que estamos manteniendo la misma mentalidad que provocó el desastre y nosotros mal que nos pese digamos los descendientes de europeos estamos enganchados en ese somos es decir estamos implicados y bueno Fernando hablaba de la educación mira yo me eduqué bueno me eduqué en mi pueblo después fui a la universidad a estudiar filosofía y bueno ahí aprendí que la filosofía empezaba en Grecia que el teatro empezaba en Grecia que la hipopecia empezaba en Grecia que la teoría política empezaba en Grecia y un día me llamó la atención ¿cómo es que todo empieza en Grecia? y no había otras cosas esto tiene que ver con la educación esto es fundamental y segundo como yo nací en la provincia de Córdoba me enteré mucho después que yo estaba pisando tierras del colasullo pero no lo sabía y más adelante me enteré pisaba las tierras del colasullo pero cuando mis abuelos llegaron yo empecé a pisar la tierra de los ranqueles porque la campaña del desierto que sacó empujó a todos los indígenas hacia el oeste y hacia el sur liberó las tierras para que los inmigrantes italianos llegaran ahí ¿no? entonces esto es fundamental la cuestión de la educación pero no solamente la educación en las escuelas primarias secundarias en la universidad educación en espacio Malcom en talleres en donde podamos no podemos ya depender de las instituciones porque las instituciones no educan escolarizan y tenemos que hacer la distinción entre escolarización que es la manera de educarnos para integrarnos al sistema y la educación que estamos hablando en este momento que en América estamos aprendiendo de los pueblos originarios de la diáspora africana de centro europeo nos corresponde ser conscientes de esto y ser humildes para poder aprender de otras fuentes que no son Grecia Roma que no son ya de Rida o Foucault con todo respeto con todo respeto a Foucault etc ellos hicieron lo que tenían que hacer y lo hicieron muy bien pero este es el problema de ellos no es el problema nuestro entonces este es un llamado de atención para toda la población más o menos blanca off-white como digo en inglés más o menos blanca de las Américas y yo creo que momentos como este es un botón de muestra en donde los descendientes europeos cuánto tenemos que aprender de las generaciones jóvenes pero también de como diría Fernando de nuestros ancestros de nuestros abuelos en fin paro ahí para abrir la conversa bueno muchas gracias espectacular jugoso jugoso todo vamos a transmitir algunas preguntas que estuvieron enviando a los distintos a Fernando a Federico y a Walter transmitimos esas preguntas y después vemos cómo continuamos acá hay una pregunta para Fernando preguntan con el golpe de estado en Bolivia ¿qué acciones concretas hacen falta para realizar para superar la desigualdad impuesta? ¿qué falta por hacer para devolverles la dignidad y el derecho pleno a todos aquellos que forman el bloque social y popular? han preguntado ¿está Fernando? muchas gracias muchas gracias bueno el el golpe de estado ha desnudado prácticamente la raíz racista porque quienes hoy detentan el poder acá en Bolivia ellos definen a los pueblos indígenas originarios como nómadas ¿no? hordas nómadas salvajes y esa es la calificación que utilizan para cuando se refieren a los pueblos indígenas y a los movimientos sociales los movimientos sociales son también de componente indígena por lo tanto esa esa forma de categorización pues desnuda prácticamente el espíritu racista que en este momento lo tienen y pues quemar nuestros símbolos por ejemplo como lo hicieron durante el golpe de estado la huipala que ustedes bien conocen y la enarbolan en los distintos lugares allá en Argentina y en el continente pues denota también la negación del espíritu y pues cuando entran a palacio dicen que hoy está retornando Dios al palacio y nunca más volverá a la Pachamama está negando una espiritualidad ancestral tal como como se la hizo en la colonia negando la espiritualidad ancestral y es por eso que también hoy día lamentablemente el status quo la prensa nacional internacional no permite ver esto y piensa que solamente es una crisis política cuando esto es una crisis colonial de estructura colonial que se está arrastrando en este momento en la cual se está mostrando develando el espíritu que de verdad está generando también estos desencuentros y también quiero denotar cuando dice la hermana que se debe hacer que nos faltó nos faltó seguir trabajando en nuestra identidad en nuestra identidad y eso no solamente los pueblos indígenas sino todos nosotros todos nosotros porque vivimos en un continente que vuelvo a reiterar nos ha cobijado y abrazado a todos nosotros y en eso nos cabe construir también en esta nueva época en esta nueva etapa unidos en nuestro corazón pero viendo con honestidad los temas para resolverse y eso es definitivamente salir de ese pensamiento eurocentrista de ese pensamiento como en México dicen mucho tiempo hemos estado norteados ya no es tiempo de estar norteados es tiempo de recuperar nuestro sur y nuestro sur significa nuestro paradigma nuestra identidad nuestra vida nuestra cultura nuestra historia ahí están la respuesta porque se abre un periodo muy importante para nosotros en esta nueva emergencia multipolar en el mundo en la cual no solamente es una invitación y ahora solamente como países sino la respuesta como región muchas gracias muchas gracias muchas gracias querés leer vos las preguntas que hay para Walter y para Federico estás muteada estás muteada gracias perdón digo quizás puedan contestar a los tres o bueno pasarse un poco la palabra porque es una pregunta general dice cuáles son las prácticas que se deben fomentar en la escuela entiendo que habla de la educación en general y en la universidad para adentrarnos a un paradigma comunitario ¿sí? no sé si se escuchó bien si se escuchó se escuchó se escuchó bien yo lo escuché bien bueno era a los tres a los tres es una pregunta dirigida estaba hablando en ese momento estaba hablando Federico en ese momento ¿sí? entonces en ese momento se generaron la pregunta entonces por ahí Federico tiene ganas de de decir algo en relación a esto dale yo también Fernando habló algo de la educación yo no sé qué fue lo que dije la educación pero pero yo me atrevo a decir pienso que es un fenómeno estructural lo entiendo como un fenómeno político yo pienso lo siguiente ¿no? y esto para que lo pensemos juntos en todo caso no creo honestamente que que falte el conocimiento que falten los expertos que falten las voces digo y podríamos discutir que es un experto y no pero bueno me refiero si si Pablo puede venir a una charla en espacio Malcom googleando Pablo no es un investigador privado sino que es una persona inquieta y que sabe que el mundo es un chamuyo lo cual googleó encontró espacio Malcom nos juntamos charlamos y acá estamos conversando todos juntos todos y todas juntas entonces me parece que no es muy difícil qué es lo que hay que cambiar de las currículas escolares ¿no? como planteaba Walter la diferencia entre educar y escolarizar yo lo que creo es que el problema es político será una deformación profesional mía de la forma en la que veo el mundo pero me parece que tiene que ver con eso digo quienes llegan a ocupar los espacios para tomar esas decisiones no tienen incorporada esta perspectiva y por otro lado el racismo esta pensadora Angela Davis plantea en un mundo racista no alcanza con no ser racista hay que ser antirracista ¿no? es un fenómeno que permita grises ¿no? es como la violencia de género ¿no? ¿dubes qué opinás? no, a mí me da lo mismo si le pega o no yo no me meto digo no existe no existe esa posición entonces como se trata del orden mismo cualquier acción u omisión frente a estas desigualdades fragantes que tiene que ver entendido no sé del paradigma de derechos humanos lo indígena y lo negro no cabía a la hora de pensar los derechos humanos o sea y fundamentalmente el negro en el contexto de la esclavitud si había algo que lo definía era la deshumanización seguimos bajo el mismo paradigma entonces si uno no tiene una actitud radical frente a estas transformaciones digo consensos puede haber en determinadas cuestiones digo pero la condena contra la Shoah es una condena clara y digo y cualquier otro que se anime a cuestionar los efectos del holocausto contra el pueblo judío en la Alemania nazi digo en algunos lugares está tipificado contra la ley bueno esto es exactamente lo mismo entonces me parece que no sé si se trata de que hablen más o menos de María Remedios del Valle en las escuelas donde yo me atrevo a decir que la enorme mayoría de las maestras y los maestros de buenas intenciones en sus currículas ocultas lo cuentan o sea me parece que lo que no resiste más y sobre todo en este momento bizarra que estamos viviendo no cabe más es cuestión de levantar la cabeza y ver que los que deciden son todos iguales no hay ninguna ley que diga los diputados tienen que ser blancos los negros no podrán ser directores de escuelas y las empleadas domésticas serán todas mujeres y negras y oscuras de piel no lo dice en ningún lado pero opera de esa manera entonces si frente a eso nuestra actitud no es una vergüenza tan asquerosa como la de la alumna digo esa violencia que llevó a la alumna de Fernando a negar a la propia madre si esa violencia no la siente en el cuerpo esa vergüenza no la siente en el cuerpo aquellos que gozan de estos privilegios digo y la vergüenza en un sentido revolucionario no vinculado a la idea culpógena religiosa de golpearse el pecho y sentirse culpable por no haber nacido negro no importa no tiene que ver con eso si no nos incomoda hoy que contamos mujeres en las fotos y vemos che no puede ser que sean todos varones lo que deciden tienen que poner una mujer ahora sacan la foto y son todos blancos hombres y mujeres blancos entonces si eso a nosotros no nos empieza a incomodar y qué sé yo digo si podemos poner obviamente no resisten mayor análisis que las currículas eurocentradas como planteó Walter yo soy politólogo de la UBA digo que no es un reducto del pensamiento nazi nacional socialista sin embargo no vi un solo autor y autora negra en toda mi carrera no vi a a Franz Fanon no es que estudió de ontología para acercar muelas estudié pensamiento político entonces qué es lo que me dice la gente bien intencionada vi el 18 rumario de Marx en 20 materias es el mismo libro ya lo leí ya está el capítulo 23 la acumulación originaria del capital ya está lo leí listo está bueno está malo sobre todo como dijo Walter es de corto porque habla de una realidad que pasa en cuatro manzanas y le pifia encima a Marx porque está pensando en Inglaterra y pasa en Rusia lo que él vaticina entonces la realidad que no es que revolveara a Marx por la ventana sino que se quedan cortos y me parece que en un mundo muy apretadito muy juntos hay cosas que va a implicar que tengamos una actitud un poquito más radical porque aparte estoy convencido de que este mundo eurocentrado heteropatriarcal sí judio cristiano como se lo quiera llamar es un mundo que no le conviene a las mayorías porque la mayoría del mundo son mujeres y gente no blanca entonces digo si no entramos en esa clave de que la gente antirracista junto con otras causas tienen que ser bandera fundamental de nuestras acciones y vamos a seguir estirando la vida de un cadáver putefacto y vegetativo como es el sistema en el que estamos contigo muy bien dos o tres cosas para para contribuir a la confusión general como decía creo que era Aldo Pellegrini cuando hablaba de las vanguardias sí la cuestión es esta la educación es política en este sentido es decir ¿por qué? porque la educación es cómo nos vamos a comportar en la polis qué es lo que queremos hacer para no vivir de la manera en que quieren que vivamos entonces para no vivir de la manera en que quieren que vivamos aquellos que no queremos aquellos que quieren vivir como quieren que vivan es otro asunto entonces la educación por un lado es analítica en el sentido de proveer a la gente los jóvenes o los adultos proveer de elementos que entiendan dónde están que entiendan cómo se los ha clasificado en un sistema que es racial que es racista esto para mí en la educación y esta analítica es lo que va a promover la perspectiva qué es lo que vamos a hacer entonces ahí la ética entra con la política porque una vez que yo sé dónde estoy es una cuestión ética si yo voy a hacerme el chancho rengo como decimos en el campo o si yo voy a tomar una actitud no es cierto una actitud política en este sentido ¿qué pasó? ¿no se escucha? perdón Walter había un micrófono abierto vos podés seguir lo estamos mutando por favor ok bueno decía que la cuestión analítica nos lleva a decidir qué vamos a hacer y una cuestión ética política podemos conducirnos para que el sistema continúe o podemos hacer coaliciones con la gente que de distintas experiencias vitales distintas diferencias históricas están ubicadas en el patrón colonial de poder de distinta manera ¿no? entonces la cuestión que plantea Fernando es fundamental es un cambio de paradigma es fundamental no podemos buscar nuevos elementos en la cultura occidental ir a Espinosa a San Pablo porque ya no ya no tenemos de dónde salir es decir lo que llamamos modernidad y alguien preguntó la modernidad es un sistema racista la modernidad es un es el racismo es parte constitutiva de la modernidad no hay forma de salirse entonces el cambio de paradigma aquí está la cuestión y ese cambio de paradigma Fernando lo plantea desde los pueblos primordiales los pueblos originarios Federico lo plantea desde la diáspora africana en África se habla de Ubuntu Ubuntu es el equivalente a Sumac Ausai y Fernando habló muchísimo de Sumac Ausai y todos los equivalentes en China es todo lo que existe bajo el cielo claro estas cosas se complican por ahí digamos los estados empiezan a aprovechar de esto pero los paradigmas fueron paradigmas destituidos que en este momento es necesario reconstituir para restituirlos en el futuro y en ese sentido yo estoy con Fernando ya la época en donde la victimización era una manera de hacerse notar eso ya pasó en este momento la victimización es ya una cuestión del pasado no es que no es que esté anulando la herida colonial estoy enfatizando la actitud prospectiva para construir mundos futuros y esos mundos futuros vienen y para todo esto del cambio paradigma tenemos que recordar que estamos todos y todas y en todo el planeta hoy viviendo en una cultura y en estados en estados de gobierno patriarcales y el patriarcado significa racismo y sexismo por eso digamos no voy a abundar en esto racismo y sexismo van de la mano en la estructura cultura patriarcal que clasifica domina controla entonces otro paradigma es salirnos de la estructura patriarcal salirnos vamos a estar todavía en la estructura patriarcal pero imaginar una cultura y forma de organización que no sean patriarcales y yo que para mí en este momento este es el desafío no habrá una hay varias pero ahí viene la coalición para construir formas de vida comunales y esto es lo que dice Fernando es decir lo comunal es muy distinto a lo social creo que Fernando lo dijo en algún momento Efraín lo social es en lo social la organización de seres humanos racializados etcétera jerarquizados etcétera la especie humana pero lo comunal la especie humana es una parte como lo dice Fernando es decir lo comunal involucra todo el río los animales las plantas el universo el cosmos y la modernidad cortó estas relaciones con el cosmos nos transformó en individuos nos transformó en cuerpos clasificados por raza y clasificados por sexo y ahí aparece la cuestión del género dos cosas más una pregunta que había por ahí que se engancha con esto latino latino en Estados Unidos no es una raza pero ha sido racializado porque los latinos en Estados Unidos las latinas en Estados Unidos vienen de distintas partes y hay también indígenas mayas en este momento indígenas zapotecos etcétera que entran en la latinidad y hay afro latinos y afro latinas entonces la latinidad no es una raza en el sentido que se emplea pero ha sido este racializado bueno y en último el cambio de paradigma necesita el trabajo de restituir lo humano que el concepto de hombre humanidad destituyó mediante las clasificaciones raciales y las clasificaciones sexuales este es un trabajo grande pero somos muchos y muchas y podemos hacerlo bien muchas gracias tenemos algunas preguntas para los tres también para Fernando hay una pregunta es momento de plantear políticas educativas sociales desde postulados ancestrales un poco viene planteado con la cuestión del momento de este momento que planteó Walter que lo planteó Federico también en relación a este momento y lo que decía Angela Davis de estar viva en este momento y bueno y lo que Fernando también decía del cambio también de algún modo de paradigma o de modo de vivir entonces acá una persona pregunta ¿es momento de plantear políticas educativas sociales desde postulados ancestrales? están preguntando muchas gracias este es un tiempo en el que Walter lo ha descrito bien aquí está el resultado de esa crisis donde estamos todos nosotros tratando de encontrar una salida para retornar a nuestras actividades pero ¿cuál va a ser el nuevo punto de apoyo? ¿vamos a seguir apoyándonos en ese paradigma que nos dejó donde estamos? ¿o vamos a buscar nuevos paradigmas? nosotros decimos antiguos nuevos paradigmas porque antiguos son las las herencias que nosotros tenemos desde los pueblos indígenas originarios así como tú crees actúas decimos el abuelo decía como lo que está en tu mente y lo que está en tu corazón lo vas a hacer diariamente por eso también el paradigma moderno individual es individual no puede haber más una lógica de aislamiento a la que nos está llevando individual más aún ni siquiera con la posibilidad de darnos la mano o abrazarnos el individualismo al extremo el aislamiento al extremo y el machismo en la cual se ha generado totalmente un desencuentro un desencuentro que no ha favorecido a nadie la visión antropocéntrica donde se ha pretendido pensar y creer que el ser humano es el centro de la creación no ha favorecido nada alguien nos ha hecho creer en esa falsa dicotomía en ese abismo en que el ser humano pareciera estar alejado de la Pachamama en cambio el paradigma de los pueblos antiguos dice todo vive todo es importante es más es parte de un tejido importante somos Pachamama somos madre tierra como empezamos ahora a emerger en nuestros procesos educativos no solamente en lo formal sino en todos los espacios con estas nuevas premisas antiguas nuevas premisas todo vive todo es importante lo más pequeño lo más grande es tan importante para el tejido de la Pacha de la vida el deterioro alguna especie es el deterioro al conjunto cómo pensamos cómo empezamos a construir este es un verdadero reto nuestro en Bolivia hemos hecho una nueva ley educativa la ley Abelino Ciñani y Elizardo Pérez en una perspectiva de recuperar esta cosmovisión la cosmovisión es importante para nosotros la cosmovisión ancestral que está basada en simplemente comprender la vida nuestros abuelos comprendieron la vida y se dieron cuenta de estas premisas de estos principios de que todo está interconectado todo es interdependiente por lo tanto la felicidad decimos desde los pueblos indígenas originarios no está ligada no está unida a tener más o a consumir más que ese es el paradigma del vivir mejor el paradigma del vivir bien es armonía equilibrio equilibrio armonía pero no solamente equilibrio y armonía con lo social que es importante sino con la vida con la Pachamama la madre tierra estas son las perspectivas que definitivamente el futuro se abre para todos nosotros y cuanto más profunda es esta crisis nos damos cuenta cuanto más profunda es esta crisis de esta humanidad moderna nos damos cuenta de las certezas de la cultura de nuestros abuelos y nuestras abuelas por eso también defendieron esa fe esa espiritualidad no solamente por una cuestión religiosa sino porque te devuelve los principios para resolver tu vida y para resolver los aspectos sustanciales de todo lo que nosotros estamos viviendo día a día por lo tanto este es un buen momento para tener una inflexión histórica entre todos nosotros esa inflexión histórica de la humanidad que puede virar para viendo los ojos de esas huellas antiguas de nuestros abuelos y nuestras abuelas muchas gracias Graz vos tenés preguntas si hay muchas preguntas varias mi pregunta era para los tres era para los tres o era para bueno vamos si para todos para todes adelante yo tengo algo que decir pero Federico ok yo voy y después viene Federico parece que Federico está ahí bueno no simplemente enfatizar lo que dijo Fernando en el sentido de decir si no buscamos como se dice educación en los modelos ancestrales lo vamos a tener que buscar en la historia con H que es la historia que son los ancestros de Occidente es decir Occidente tiene historia y los demás tienen pueblos tienen memorias ancestrales y no hay salida es decir Occidente ya no puede solucionar los problemas que han creado entonces yo creo que por 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 default como se dice no hay otra que buscar formas de de sentir de ser y de pensar como dice Fernando porque esto es como actuamos ¿no? yo quería decir algo más bueno la segunda cosa que quiero decir el el horizonte del bien vivir o del suma causae compárenlo con el horizonte de desarrollo y de democracia no voy a hablar de desarrollo pero compárenlo democracia ¿qué es democracia? un voto para una persona para cada persona controlado por los capitales y por la prensa la prensa oficial ¿no es cierto? que maneja las decisiones de los votantes ese horizonte queremos 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 mejorar la democracia la democracia no tiene solución ya porque la democracia surgió con el estado-nación y el estado-nación es ya una forma caduca de gobierno y esto es parte de la crisis de modo que esto es es una cuestión fundamental de cambio de paradigma no podemos encontrar nada en la modernidad y en la cultura occidental que nos permita un horizonte de vida plena de armonía esto es crucial el horizonte de la vida plena de vivir bien frente al horizonte de la democracia igualdad fraternidad y libertad donde están esos tres donde está la libertad donde está la igualdad donde está la fraternidad todo esto son abstractos ha fracasado y bueno ya no podemos decir vamos a mejorar el paradigma moderno occidental hay que ser muy iluso para creer que vamos a democratizar la democracia como cree Buaventura de Sosa Santo hay que ser europeos también para creer esto me imagino no todos pero algunos yo quiero la ligó la ligó de Sosa Santo ¿qué te iba a decir? yo yo sumaría a lo que a lo que están diciendo a algún grado esto que planteó yo voy a insistir en algo que dije lo voy a volver a repetir digo el paradigma propio de humanidad tiene que ver a ver si lo puedo decir de una forma más simple el conflicto generalmente lo tenemos en no identificar dónde está el adversario en el contexto político y es el hombre blanco como categoría política es el hombre blanco no es occidente es el hombre blanco que tiene un correlato estético cuando yo digo uno saca una foto en el congreso no vienen los partidos neofascistas alemanes a elegir las listas a diputados de la ciudad de Buenos Aires de todos los partidos políticos no somos nosotros mismos los argentinos de Argentina con las limitaciones que tenemos que elegimos todo político blanco cuando uno sale a la vereda y la gente no solo de todos los colores sino que mayoritariamente es oscura entonces mi abuelo me decía también me transmitió un saber ancestral que decía lo que no entra por la cabeza entra por los pies a patadas en el culo y me parece que tiene que ver me parece que tiene que ver que tiene que ver con eso vuelvo a insistir los límites de esto cada vez aquello que en algún momento tenía una excepción los que quedaban fuera cuando uno piensa en el caso argentino un gobierno que en cuatro años genera 15 millones de nuevos pobres de gradual tiene muy poco y sobre todo de daño colateral también porque como no son importados son gente propia y en algún momento la escala cromática de lo que es ontológicamente pobre que es lo negro por eso se le dice negro cabeza o negro villero porque no todos los negros son pobres pero todos los pobres sí son negros desde el punto de vista de las categorías porque originalmente lo pobre es negro entonces y son esos sujetos que no por casualidad tienen la piel oscura y está demostrado que no alcanza con hacer bien las tareas o los deberes porque el conflicto del golpe de Estado en Bolivia poco tuvo que ver con el poco alcance de sus políticas sociales y económicas por el contrario políticas exitosas sin embargo en un golpe de Estado barrieron como si no hubiese sucedido nada y sin embargo en Argentina después de que un gobierno con el mejor equipo en los últimos 50 años de todos economistas blancos destruyeron el país en términos económicos fue una elección y sacaron el 40% de las votos y a mí me lleva a preguntar digo ese 40% del electorado que los eligió después de semejante fracaso rotundo ¿qué es realmente lo que pretende? y en algún punto está esta idea de que hay gente que sobramos que de nuevo no tiene nada porque si la expectativa de vida de un esclavizado era de 3 o 5 años inauguró ahí de que la gente sobra de que la vida no vale que la vida no vale nada entonces en ese contexto yo comparto plenamente esta idea de la convicción de la vida en el sentido más amplio de la palabra de los ríos las montañas y las personas lo que digo que estamos en un contexto en donde hay vidas de personas que no valen nada ¿no? cuando sistemáticamente una discusión termina con una mujer prendida a fuego o con un negro muerto de forma sistemática es que hay vidas que realmente son descartables y esto no es que pase en 1492 sigue pasando en el 2020 por eso me parece que es esencial poner las cosas con claridad hablar de blanco y de negro que es un tema absolutamente tabú por eso es medular la cuestión del racismo coincido con lo del patriarcado que traía Walter haciendo una distinción porque es muy es muy común no lo dijo Walter pero en general es muy común confundir el patriarcado con el machismo que son dos cosas diferentes el patriarcado tiene que ver con el poder del hombre blanco machista el machismo es una cosa interiorizada producto que se aprende en el sistema por hombres por mujeres de todos los colores de todas las edades así como el racismo digo Chocobar que fue un policía que mató a un ladrón por la espalda Chocobar era tan negro de piel como el ladrón que mató por la espalda ahora el que lo felicitó y lo condecoró es un hombre blanco que fue Mauricio Macri entonces cuando uno habla de patriarcado tiene que ver con el poder del varón blanco poderoso entonces el machismo no se trata digo cuando uno piensa como lo planteaba Walter porque con esto quiero ser claro no lo decía pero yo entiendo que va por ese lado cuando uno piensa en modelos sociales o políticos patriarcales implica diversidad donde haya hombres y mujeres de todos los colores porque lo que sobran son varones blancos digo esto no se resuelve con mujeres trans oscuras pobres digo no es una cuestión de competencias así de quinetas que uno va sumando porque esto es muy simple digo así como toda mujer camina por la calle mirando por arriba del hombro con temor de ser violada todo hombre negro sin importar su cuestión social si es universitario o un villero cuando ve la luz azul de un patrullero tiene miedo ¿por qué? porque cuando una mujer blanca ve la luz de la policía se siente segura porque no la van a violar y todo hombre negro tiene miedo de que lo maten entonces en ese sentido hay muchos pensadores y pensadoras y sobre todo de la tradición del feminismo negro de esta corriente de pensamiento del feminismo negro que un poco lo abordeaba Walter con esta idea de la interseccionalidad entender la centralidad de lo que significa la construcción social y política del patriarcado y el racismo la raza y la cuestión del género es importante hacer esta distinción porque sobre todo en el contexto frente a los avances en las Américas de ciertos gobiernos de corte autoritario de esos populismos de derecha o fascismos o como se lo quiera llamar las mujeres están teniendo un rol en la movilización política muy importante en Argentina en Estados Unidos en Brasil en un montón de lugares pero es interesante que sobre todo en el caso de Argentina la bandera antirracista es una bandera que todavía sigue siendo tabú y está ausente entonces el fin del patriarcado llega al mismo día que se termina el capitalismo el racismo y el machismo es el mismo día no es otro día entonces me parece que es urgente la discusión de poder clasificar estas cosas si no van a seguir generando la misma historia de siempre de, alguno dice la guerra de lo pobre contra lo pobre de lo desposeído contra lo desposeído y esto es tan antiguo como planteó Walter como las consignas de la revolución francesa que en el único lugar en esa época que se llevó a la práctica fue en Haití y justamente digo la contradicción de los límites de no aplicar la cuestión de la libertad de la fraternidad de la igualdad en sus colonias llevó a una contradicción interna que generó el caldo de cultivo entre otras cosas para ese proceso radical y revolucionario que fue entonces frente a un horizonte político en el que poco se habla de revoluciones yo o por ahí yo estoy en el círculo equivocado pero no escucho hablar mucho de de revoluciones me parece que con todos sus defectos el sistema democrático y comparto lo que planteaba Walter que le pegaba hay algunos que hablan de democracia radical yo creo que hay un montón de gente inclusive de generaciones anteriores a la mía que consideraban la violencia como una cuestión política habilitada que hoy frente a una cuestión de coyuntura obvia me parece que en un mundo con 5G y reconocimiento facial y que te matan con un rayo láser de un satélite la cuestión de la fuerza es tan asimétrica como nunca fue en la historia entonces me parece que el juego dentro de los límites de esta democracia berrete limitada no sé si no es el fin pero es un medio válido porque vuelvo a repetir en un mundo con tantas limitaciones me parece que es una discusión que vale la pena la pena cerrada coincido igual de todos modos que no sé qué tan tarde estamos como para para mejorarlo creería creería que muy poco porque vuelvo a repetir o sea tiene que ser un proceso más radical y global me parece yo celebro lo que lo que pasó en Bolivia a mí por ejemplo postales como la de un congreso lleno de de cholas por ejemplo y toda la revolución estética y política significó la el proceso de de Evo el más en el gobierno bueno es verdad que encontró unos límites muy fuertes y una respuesta como planteó Fernando con muchísima con muchísima claridad pero seguiría apostando en la necesidad de una política que revitalice las identidades con fuerte que se anime a decir negro y blanco sin temor sin dudar bien hacemos otra pregunta si continuamos preguntando hay algunas preguntas más ¿les parece? hagamos una última vuelta una última vuelta de pregunta y ya iríamos cerrando puedo leer una si quieren dale gra dice así ¿sí? ¿puedo? ¿sí? ¿voy? ¿será que a una ética política decolonial debe añadirse o enfatizar una lucha estética política como puerta directa para problematizar el racismo y sus implicancias? creo que venía para Federico ¿puedes repetir? sí dice así ¿será que a una ética política decolonial deba añadirse o enfatizar una lucha estético-política como puerta directa para problematizar el racismo y sus implicancias? ok gracias para todos ¿no? de nada sí creo que la hicieron en el momento en que hablaba Federico pero entiendo que podemos compartir la pregunta adelante Federico no dale Walter tranquilo hablo un montón después agrego algo si hace falta Fernando ¿tú tienes algo para decir sobre esto? así le damos un descanso a Federico bueno yo creo que desde la visión de la cosmovisión de los pueblos indígenas originarios estamos viviendo nosotros una etapa trascendente que lo denominamos Pachacuti en Aymara o Pachacútec en Quechua es decir significa un proceso de cambio un periodo de cambio una posibilidad de inversión de nuestra propia historia el año 1992 hemos finalizado una etapa una etapa en la cual ha sido la noche más oscura de la historia y desde ahí empezamos a escribir y transitar una nueva época un nuevo periodo en el cual se refleja un poco en la expectativa también espiritual donde dice que cuando llegaron los españoles el año 1492 nuestros amautas nuestros yatiris se volvieron piedra pero cuando ahora vuelve otra vez esta nueva etapa desde el año 1992 se inicia el proceso del Pachacuti es el retorno de nuestros ancestros estamos viviendo el retorno de nuestros ancestros del retorno de nuestros espíritus de los abuelos de las abuelas el retorno de las huacas decimos el retorno de los lugares sagrados el retorno de nuestra lógica el retorno de la vida este es un periodo importante de transformación la humanidad definitivamente está viviendo una crisis y en esta crisis en este periodo de transformación que empezó el año 1992 va a durar hasta el año 2028 son cuatro periodos de nueve años decimos que es un periodo muy profundo de remoción de la tierra para que la tierra para que la madre tierra después de sembrar brote en tronco en planta y en fruto debe removerse muy bien la tierra debe abonarse muy bien la tierra entonces para una transformación de todo en la modernidad no podemos construir no vamos a poder construir bajo la estructura que se está caendo bajo esa estructura que no permite sembrar ni cosechar nada tenemos que remover de todo tenemos que remover profundamente ese es el pachacuti todo lo de abajo va a ir arriba todo lo de arriba va a ir abajo una emoción ¿en qué? en principios en lógicas en todo lo que se ha ido viviendo el horizonte del mundo moderno es el dinero es el dinero nos han hecho creer a todos que el dinero es el objetivo es el Dios es la respuesta es el fin el dinero por eso es que nos ha sumido en una competencia bien decía un filósofo Aymara Jaime Vargas un filósofo Aymara decía hoy día la premisa no es pienso luego existo sino compito y luego existo nos ha sometido nos ha hecho encaminar en una competencia permanente por la jerarquía por el poder por el dinero por eso necesitamos remover todo somos la generación del cambio esa generación del cambio que permite remover todo los que saben sembrar y cosechar saben que para poder sembrar en una tierra fértil para que la tierra fértil se renueve tiene que ser removida desde lo más profundo y eso significa una gran oportunidad por eso también los pueblos indígenas originarios lo vemos con mucha expectativa con mucha esperanza Pachacuti significa el retorno a la vida el retorno al equilibrio el retorno a la armonía el retorno de nuestros ancestros a esa lógica de vida que en Aymara suma causa en Quechua en Quichua y así en varios idiomas se encuentra la respuesta en la cual vamos nuevamente a tejer nuestra armonía nuestro equilibrio con la madre tierra porque la madre tierra está alrededor nosotros somos parte de la madre tierra somos parte de la vida por lo tanto ahora como empezamos a relacionarnos de una manera distinta en la que no sea el antropocentrismo o el machismo o el individualismo extremo que sea determinantes en esto sino como fueron nuestros ancestros en Aymara decía mi abuela siempre nos recordaba dice en español el abuelo y la abuela hijo hija no te olvides que todo vive que todo lo que está alrededor vive y es muy importante el río las montañas el insecto los árboles son importantes incluso el ser humano por eso se parte de este tejido la vida es un viaje sagrado la vida es un viaje sagrado en la cual los más grandes tesoros se encuentran y se quedan en tu corazón no en lo que tienes no en lo que comes y si el ser humano sabio como fueron nuestros ancestros sembraron bien cosecharon bien vivieron vivieron bien esta es nuestra oportunidad de todos nosotros nosotros los pueblos indígenas originarios de todos los pueblos desde los mapuches desde todos los pueblos amazónicos andinos desde el norte hasta el sur de la viejala hablamos con mucho orgullo de nuestros ancestros de nuestros abuelos porque ellos vivieron bien ojalá ojalá nuestros hijos nuestros nietos hablen de nosotros al igual que nosotros hablamos de nuestros ancestros jayaya muy bien voy yo Federico así descansa un poco dale claro estoy viendo también algunas preguntas que están apareciendo ahí yo creo que lo que se tiene que tener en cuenta la audiencia es que estamos hablando de tres tipos de experiencias de vida distintas los pueblos originarios cuando habla Fernando habla desde toda la sabiduría que continúa que fue movida cambiada un poco por la intervención hispánica pero que sigue cuando habla Federico es decir Federico dijo en un momento yo no sé yo no tengo otra lengua es decir la diáspora africana fue incorporada a las cuatro lenguas imperiales español francés portugués e inglés vudú santería ratafarianismo y candomblé o sea eso pero ahí están también los ancestros que como entiendo a Federico los ancestros que surgieron de aquí ya no los ancestros de África pues también están los ancestros de África pero lo más inmediato es la ancestralidad que se creó aquí en la diáspora africana que fue dividida por por países y ahora ahora sabemos por ejemplo en la gran en el Pacífico colombiano y ecuatoriano los indígenas y afrodescendientes dicen bueno esta línea que divide Ecuador y Colombia es un problema de ustedes no es un problema porque los afros viven en la gran comarca los indígenas pero hay una hay un trabajo conjunto que ellos llaman intracultural o como esto lo dicen los indígenas ya las primeras naciones mientras que los africanos dicen casa adentro entonces tenemos que entender y cuando hablo yo estoy hablando también de una de una ancestralidad europea es decir de 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 esa formación que tenemos los descendientes europeos en América Latina de tener la conquista la invasión hispánica como el motor de esta esta historia eso por un lado por otro lado sobre la estética etcétera déjenme plantearle la cuestión del racismo de otra manera sin abandonar la cuestión de clasificación social el racismo opera mediante la destitución un poco filosófica la terminología pero vamos opera mediante la destitución epistémica o epistemológica y la destitución ontológica ¿qué quiere decir esto? que los no europeos africanos o afrodescendientes indígenas son son ontológicamente inferiores porque no pueden razonar y esto es lo que decía Quijano cuando hablaba de modernidad racionalidad son ontológicamente inferiores porque no pueden razonar y son epistemológicamente deficientes porque son ontológicamente inferiores entonces esto toca lo lo epistémico pero también lo ontológico es decir toca la razón pero también la emoción y esto es lo que la estética nos impide ver la estética moderna se limitó al arte y después se transformó también en la cirugía estética si se quieren hacer más bellos de acuerdo al modelo europeo de la belleza entonces lo que estamos haciendo hoy es reconstituyendo la nociología porque la nociología se refiere a todos los saberes no solamente a los saberes científicos filosóficos modernos institucionales etcétera y restituyendo la estesis y la estesis refiere al sentir entonces ahí se juntan la nociología y la emocionalidad con la forma en que sentimos conocemos hablamos y nos comportamos sin duda la restitución nociológica va de la mano con la restitución estésica pero eso tenemos que dejar de lado la estética y simplemente referir la estética como bellas artes es una de las grandes aberraciones de la modernidad occidental que es parte no es cierto de la tarea de deshacer lo que la modernidad occidental hizo Federico te paso genial puedo decir una cosa más la democracia y nación es muy importante claro el estado nación está en crisis pero es importante el estado nación con Evo Morales con Alberto Fernández era una manera de parar no es cierto pero al mismo tiempo el estado nación nos puede dar un Bolsonaro y nos puede dar un Trump o un Macri y Macri Bolsonaro y Trump hablan de democracia entonces aquí hay una una cosa muy confusa que necesitamos más tiempo para pero es buena tu observación la democracia nos puede servir mientras tanto pero ya no nos puede solucionar el problema Federico Federico bueno breve breve sí pienso me quedaba recién con la idea de la ontología de lo humano no lo humano entonces y los cuerpos y lo que planteaba recién Walter desde donde hablamos cada uno de nosotros bueno eso me parece muy importante que podamos empezar a tener claridad desde uno desde donde desde donde uno se está enunciando yo coincido plenamente y es un dato objetivo a la realidad que los pueblos originarios afrodescendientes a lo largo de las Américas y el Caribe son los custodios de los territorios en disputa en la lucha medioambiental no cabe ninguna duda basta ver cómo asesinan líderes sociales y ambientalistas afrocolombianos e indígenas todos los días digo no no cabe ninguna duda que la conexión con el medioambiente y las como visiones afrodescendientes e indígenas son un terreno en disputa y objetivo de las políticas de muerte del neoliberalismo o sea en ese sentido hay una coincidencia absoluta me atrevo a decir que si el si el Pachacuti deja atrás no me acuerdo como es Fernando el nombre del Pachacutec era lo anterior una etapa oscura de como como ver Pachacuti el retorno es el de ahora y la anterior no no ambas en Aymar es Pachacuti en Quecho es Pachacuti ah ok 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 entonces digo yo me atrevo a decir que ahora estamos en el retorno de una etapa oscura dejando atrás una etapa blanca en todo caso para para subvertir el orden y y y tener en cuenta los límites que nos pone el lenguaje ¿no? digo vuelvo a repetir la etapa oscura fue la del dominio blanco lo cual digo haciendo haciendo y sumándome al materialismo histórico y el devenir histórico de la historia digo sumando los saberes y haciendo y sacándole el rédito a esta mala experiencia me atrevo a decir que en lo que signó la etapa anterior fue una visión blanca de la historia y ojalá que venga una instancia de renovación una visión negra que eso es importante y me anima a introducirlos en el mundo del black power del poder negro un concepto de dos intelectuales afroestadounidenses que va que lo acuña en la década del 60 y esta idea de no es lo mismo el poder negro que que el poder blanco ¿no? el capítulo uno es poder blanco el segundo es poder negro y cuando uno habla de empoderizar desde la convivisión negra poco tiene que ver con el individuo sino justamente con esa visión de empoderizar a la comunidad entonces es importante tener en cuenta esta cuestión que se conecta con lo que planteaba Walter y yo traía esta idea de tener claro desde donde uno se pare y donde uno se narra donde algunos en su historia ven colonos y pioneros otros simplemente narramos cuerpos que son fuerza de ocupación ¿no? entonces es importante tener claro en el recorrido histórico y político eso que significa y que de histórico cuando digo histórico tiene que ver de un par de generaciones atrás yo hablé de mi bisabuela y mi bisabuelo que fue en la guerra del Paraguay la triple alianza no estamos hablando del pasado antes de Cristo sino de una cosa que nos condiciona en este contexto bien bien concreto y después para decirlo en castellano antiguo en relación a la estética yo creo que es cuestión de probar no es muy complejo yo creo en que tiene una vuelta de tuerca esta política que tenemos ahora en ningún lado dice que un ministro de desarrollo tiene que ser un varón blanco cuando todos vemos en los noticieros que las que le ponen el cuerpo en la pandemia para darle morfar en los barrios populares a la gente que si no de otra manera se muere de hambre son las gordas negras que hacen las ollas populares entonces la realidad es que es tan simple como la decisión política de poner gordas que manejan merenderos en desarrollo social y en todo caso dos o tres chicos que hayan ido a la facultad y que sean sus asesores me parece que hay que animarse a hacer ese tipo de cosas y después poner el cuerpo para sostener ese tipo de cosas porque las fuerzas que se oponen a esto son fuerzas de muerte entonces me parece que eso hay que dejarlo claro ¿no? o sea yo uno puede discutir si te gusta yo me acordaba durante el gobierno de Evo Morales había había una acusación que me enteré por un intelectual boliviano que hablaba del pachamá mismo ¿no? como que Evo no era un indio oposta sino que se hacía el indio y se hacía de todo el folclore indígena porque él no era indio era campesino bla 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 ahora la realidad digo sin desatender esos matices cuando vino el golpe de estado a las choras las mataba en la calle como si fuesen perros sarnosos entonces me parece que en ese sentido tenemos que ser un poquito más más honestos más descarnados y sobre todo entender que necesitamos a todos y a todas independientemente de sus colores y ahí aquellos que no son los los no los no oscuros sino los que son los blancos entender digo bueno ¿qué es lo que yo hago? ¿qué puedo apoyar? ¿puedo ayudar? bueno sumarse a los procesos organizativos no solo no solamente encontrarnos y generar coaliciones y alianzas que no se encuentren sino realmente a tener el rol de entender de jugar un papel secundario ¿no? porque digo me parece que García Lineras por dar un ejemplo concreto no acabado pero un ejemplo concreto es el rol de un blanco que acompaña y que no necesariamente implica el cerebro del gobierno el indígena es el que pone el cuerpo y el blanco es el que pone la mente no porque evidentemente la dirección política con acertos y errores del proyecto del MAS es de Evo Morales sino que entendiendo ese lugar de acompañamiento y me parece que eso es lo más difícil de entender para algún que otro jugador y mientras no entendamos esto lamentablemente tengo que ser sincero los muertos los sigue poniendo históricamente un solo lado eso es así las estadísticas no mienten los que se mueren son los negros y las negras en el sentido más amplio de la palabra los no blancos son los que se mueren entonces como se trata de muerte yo vuelvo e insisto con esta idea de que no alcanza los gradadurismos hay que y esto no lo digo para paralizar al contrario es mejor hacer cagada haciendo que quedarse pensando lo que iba a hacer pero empezar por cosas tan simples como bueno acompañar a los compañeros y compañeras en los procesos que tengan vocerías no es que no hay negros y negras en el sentido más amplio que tengan propósito y no estar dispuestos a correrse que eso es lo más difícil por eso yo en ese sentido soy de citar más a mi abuelo yo creo que a veces hablando medio nos entendemos pero en la concreta digo todos los que tienen dos casas para heredar se terminarían los problemas de la gente viviendo en la calle si regalasen la casa que les sobra esta idea de ella limpia mi casa y la queremos como la de la familia pero en el testamento no está no hereda te limpia la casa a 40 años y no tiene casa propia entonces yo soy de la idea por eso me siento como más cercano en este aspecto a la filosofía de mi abuelo siento que las patadas en el culo a veces son más efectivas pero bueno juntarnos a reflexionar y a pensar también es importante porque a veces uno desde el concepto le puede poner categorías a esas sensaciones que uno tiene y lo impulsan en la acción pero que el objetivo final tiene que ser la acción en la praxis ahí me quedo Pablo buenísimo cerrando ya bueno muy bien muchísimas gracias a todos muchísimas gracias Fernando Federico Walter agradecemos mucho desde Siembra de Colonial que hayan tenido la generosidad de compartir con tantas y tantos de nosotros sus visiones desde sus cuerpos sus historias sus miradas porque estamos en el bondi en el colectivo en el ómnibus de la democracia todavía aunque parece que se va desbarrancando y ahí adentro tenemos que hacer todas las cosas posibles y necesitamos comprender que la lucha es una sola y es desde todos estos lugares porque es como en un momento decía Federico cuando termina uno de los aspectos terminan todos porque es lo que impone la modernidad y formatea la modernidad entonces poder encontrarnos a conversar así a escucharnos así no solo es enriquecedor sino que también nos da pistas de cómo podemos accionar dónde nos podemos encolumnar con quiénes podemos estar y cómo van a germinar estas semillas de pensamiento sentimiento y postura en un cuerpo y en una geografía para empezar a ayudar desde adentro a que lo que se tenga que terminar se termine y los tiempos cósmicos que están cambiando puedan darse pero necesitan también de nuestra acción así que agradezco muchísimo a toda la gente que ha estado compartiendo y haciendo sus preguntas y también ofreciendo sus sentimientos y pensamientos muchísimas gracias ya nos estaremos encontrando en otra oportunidad vamos a subir la grabación para que la puedan tener compartir volver a escuchar en el youtube en el canal del youtube así que buenas noches a todas y todos y muchísimas gracias bueno gracias a ustedes gracias a Fernando y Walter gracias 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 un saludo gracias muchas gracias un lujo gracias felicidades gracias hermano muchísimas gracias 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 a todos gracias Walter gracias gracias a todos a siembra gracias 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 Gracias.